Alguien que sea honesto, alguien que entre con las manos limpias y que cuando se vaya salga con las manos limpias. El grito general es seguridad para los michoacanos, salud para los michoacanos, educación para los michoacanos y retornarle esa grandeza a nuestro pueblo. Necesitamos impulsarlo económicamente. Abraham Sánchez viene a gobernar con eficacia, con honestidad, con transparencia. Muchas gracias. Gracias, candidato. Les recuerdo que tienen hasta un minuto para este mensaje de inicio. Hoy corresponde el turno al candidato Carlos Herrera Tello. Adelante. Paisanos, paisanas, muy buenas noches. Soy Carlos Herrera, del barrio de la estación. Un michoacano enamorado de su estado. Enamorado de su gente, de su cultura, de sus colores. Pero particularmente de esta costumbre de salir adelante que tenemos las y los michoacanos a pesar de la adversidad. Nací en el oriente, tuve la oportunidad de ser profesionista gracias a mis padres y a una beca. De ser comerciante y empresario, una empresa que lleva ya 30 años, casi 30 años generando empleo. Pero decidí entrarle al servicio público para enseñarle a los políticos tradicionales cómo sí es posible hacer un gobierno que no le estorbe a la gente, que no le pese a la gente. Un gobierno que sirva a la gente, no que se sirva. Y para eso estoy en el próximo gobierno del estado de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con este primer mensaje. Ahora escucharemos al candidato Alfredo Ramírez Bedoya. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todas. Soy Alfredo Ramírez Bedoya, orgullosamente Nicolaita, esposo de Grisel, papá de Javier y Alfredo, que son los que me motivan a seguir trabajando por un México y un Michoacán mejor. Durante 20 años hemos venido luchando junto con Andrés Manuel López Obrador por transformar la realidad del país. Ahora estamos aquí firmes con el propósito de acabar con el régimen de corrupción de Silvano Aureoles y su candidato para que vuelva la tranquilidad y la paz al estado. Gobernaré Michoacán concluyendo, terminando con el conflicto con la federación. Necesitamos trabajar coordinadamente en armonía con el gobierno de la república. Conozco bien el estado de Michoacán y sé que aislados no podemos avanzar. Tengo una esperanza y es que vivamos mejor. Juntas y juntos somos la esperanza de Michoacán. Gracias, candidato. Es tiempo de escuchar la presentación del candidato Cristóbal Arias Solís y que nos diga qué le preocupa de Michoacán. Adelante, candidato. Muchas gracias, saludo cordial y de mucho respeto al pueblo de Michoacán al que hago un llamado para sumarse a este movimiento por la unidad, la conciliación y la esperanza por el rescate de Michoacán. Rescatarlo de la inseguridad y de la violencia criminal a la que lo llevaron desde principios de este siglo los malos gobiernos del PRD, hoy infiltrados, emboscados y apoderados de Morena a través de su representante Juanito Ramírez. Así como del actual gobierno encabezado por Silvano Uriol y representado aquí también por Carlos Juanito Ramírez. Ya no queremos más violencia, queremos paz, tranquilidad pública y solo por fuerza por México lo vamos a lograr. No más bloqueos, no más incendios, carreteras, queremos paz y tranquilidad, seguridad para el patrimonio de los michoacanos. Muchas gracias. Y es tiempo de escuchar el mensaje de bienvenida del candidato Hipólito Mora Chávez y que nos diga qué le preocupa de Michoacán, candidato. Bienvenido. Envío un saludo a todos los michoacanos. Soy Hipólito Mora, fundador de las autodefensas. Yo solamente trabajé con un grupo de gente muy humilde, sin pago, debido a los malos gobiernos que hemos tenido y que tenemos actualmente. Gobiernos que nunca han puesto cuidado a los problemas que tenemos en el campo, en salud, en seguridad. Y en ningún sector trabajé con ese grupo sin ningún solo pago, solamente por convicción y porque me duele mi gente. Y por mi gente voy a luchar mientras yo tenga vida y una vez siendo gobernador va a haber algo que nunca se ha visto en el estado de Michoacán. Un gobierno honesto, un gobierno con transparencia, un gobierno que permita a quien quiera entrar y ver cómo se está trabajando y que no hay fugas de dinero. Muy bien, muchas gracias, candidato. Y es tiempo de escuchar el mensaje, la presentación del candidato Juan Antonio Magaña de la Mora y que nos diga, pues, qué le preocupa de Michoacán. Adelante. Bienvenido, candidato. Muy buenas noches. Soy Juan Antonio Magaña de la Mora. Soy abogado egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Derecho. Saludo al pueblo de Michoacán, a mis compañeros candidatos, a mi compañera candidata y a todos quienes nos siguen por esta frecuencia. En mi recorrido pude percatarme en esta pre-campaña y campaña que lo que más reclaman los michoacanos, las michoacanas es seguridad. Y tienen razón, porque sin seguridad no hay quien desee invertir en este estado. Sin seguridad no tenemos turistas que vengan a gozar de nuestras bellezas naturales. Por ello he decidido participar en este proceso y me he dado cuenta de las simpatías que he podido obtener de las michoacanas y los michoacanos porque no soy un candidato emergente, no soy un candidato nacido de procesos no transparences ni al margen de la ley. Soy un candidato que garantiza la paz y la transparencia. Muy bien, candidato. Y los candidatos. Empatías que he podido obtener de las michoacanas y los michoacanos porque no soy un candidato. En el tema de relevancia en la entidad, la y los candidatos se expondrán con un tiempo de hasta por dos minutos. Le realizarán una pregunta del tema que deberán responder en un minuto. Adicionalmente, la y los participantes tendrán derecho a dos intervenciones adicionales de hasta 30 segundos cada una y podrán utilizarlas durante el transcurso del bloque. Ahí tenemos precisamente este video explicativo para que ustedes puedan participar. Les recordamos que dentro de la propuesta inicial que ustedes tienen de gobernabilidad, tendrán hasta dos minutos para exponer. Vamos a arrancar. Bueno, antes de decir con quién vamos a comenzar, recuerden que tienen hasta dos réplicas. Hagan el favor de levantar la mano quien guste hacer uso de estas réplicas. Primero, la presentación del tema de gobernabilidad con el candidato Abraham Sánchez. Lo escuchamos con atención. Adelante. Muchas gracias, michoacanos. Abraham Sánchez viene a gobernar de forma transparente. Abraham Sánchez viene a gobernar con eficacia. Todos conocemos la problemática que está atravesando en este momento el gobierno actual y el país. Abraham Sánchez tiene claro los problemas que se están viviendo dentro de la operatividad del gobierno y también fuera en el Estado. Pero también conozco de las soluciones. Este es un modelo de transparencia. Este es un modelo de eficacia. Este es un modelo de que los recursos tienen que ser bien aprovechados. pero de manera óptima. Necesitamos apoyar nosotros al campo. Necesitamos apoyar a nuestros jóvenes. Necesitamos cambiarle el rumbo a Michoacán. Yo propongo que en mi gobierno ninguno de los funcionarios que estén ahí vayan a poder estar si tienen problemas con la función pública o que no pasen los exámenes de toxicología. Queremos que nuestros gobernantes, la gente que nos va a apoyar como funcionarios de gobierno sean gentes honestas, gentes capaces, gentes probadas pero también los estaremos evaluando en su desempeño. Creo que los gobernantes anteriores no han dado el ancho. No han tenido ese eco. No han tenido esas soluciones reales que necesita Michoacán. Pondré a los mejores al frente de las dependencias. Pondré a esos michoacanos comprometidos en transformar a Michoacán de llevarle a las y los michoacanos y a nuestros niños una mejor calidad de vida. Progreso constante es la opción con Abraham Sánchez. Bien, candidato, en esta maravilla de formato que ha organizado el IEM en cuanto a las mini-debate o preguntas que tenemos como moderadores o conductores, me gustaría preguntarle, dice que le va a garantizar usted la transparencia. Si usted ganara la gubernatura de Michoacán, Abraham Sánchez, ¿usted investigaría a funcionarios de anteriores administraciones y a los suyos propios de su propio gabinete y procedería legalmente en caso que se demuestren culpabilidades, incluyendo a Silvano Orioles que va de salida, a Fausto Vallejo Figueroa, a Leonel Godó Rangel, Lázaro Cárdenas Batel? ¿No haría distinguos o habría intocables en su gobierno? Yo creo que las leyes en México fueron diseñadas para ser respetadas, para ser respetadas. Nadie encima de la ley. Por el contrario, yo he dado un claro mensaje a la población de cómo los ciudadanos debemos ser respetuosos de las leyes, cómo debemos acatarnos a ellas. Por algo fueron hechas, por algo fue hecha la Constitución. El gobierno de Abraham Sánchez no será un gobierno de privilegios. El gobierno de Abraham Sánchez será contundente. Por supuesto, respondiendo a tu pregunta, haremos una profunda revisión de los funcionarios anteriores. Desde cualquier nivel, necesitamos nosotros darle certeza al pueblo de Michoacán. Y si el gabinete que yo pongo tiene algo malo, por supuesto que les haré todo el peso de la ley sobre ellos, para que ellos puedan pagar por sus actos. Repito, nadie encima de la ley. Abraham Sánchez es un ser honesto. Bien candidato, solamente recuerdo que quien desea utilizar tiene hasta dos réplicas en el tema de gobernabilidad. Hasta el momento ya levantó la mano la candidata Mercedes Calderón con su primera réplica y la escuchamos. Yo solo quiero añadir que como ciudadana debemos de tener la credibilidad. Debemos una premisa básica para que haya gobernanza, debe de haber credibilidad. Y hoy los gobiernos que ya gobernaron y lo que lo están haciendo, ha faltado los mecanismos para que los ciudadanos participemos en la construcción del Michoacán que queremos. Hace falta que se generen los espacios claros para que los michoacanos conozcamos en qué se utilizan los presupuestos. Eso genera también... Gracias, candidata. Seguramente más adelante... Levantó la mano el candidato Cristóbal Arias Solís. Hasta 30 segundos, candidato. Gracias. Para lograr la gobernabilidad se requiere capacidad, se requiere honestidad y se requiere un equipo que sea incorruptible porque la percepción generalizada de la población en Michoacán es la corrupción que corroe las instituciones públicas y que afecta y vulnera todos los tejidos de la sociedad michoacana. Primero, demostrar que no va a haber corrupción, un gobierno de manos limpias. Muy bien, candidato. También tiene su derecho de réplica. En este momento la solicitó el candidato Juan Antonio Magaña de Alamora. Adelante, candidato. Muchas gracias. En el tema de gobernabilidad encontramos que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado están totalmente reprobados en gobernabilidad. Porque la problemática que hoy tenemos es precisamente el resultado de sus políticas públicas. Por lo que tanto en mi gobierno tendrá que llevarse a cabo un impulso en la actualización de las leyes que permitan llevar a cabo una mejor transparencia, fortalecer el sistema anticorrupción y disminuir la discrecionalidad de los funcionarios. Bien, gracias al candidato. Ha levantado la mano también el candidato Hipólito Mora. Hasta 30 segundos, por favor, candidato. Invito a los michoacanos que vean quiénes nos están gobernando y cómo estamos. Por todos lados hay violencia, no hay quien le ponga cuidado, no hay quien agarre el toro por los cuernos, carreteras trozadas en todos lados, la economía se va para abajo a raíz de que muchos, pero muchos municipios están olvidados y tenemos que poner atención firmemente y darle solución a esos problemas que son tan... Gracias, candidato. Ya nadie más tiene... ¿Quieres su réplica en este momento? Bueno, pues seguimos con la exposición en este momento. ¿Quieres su segunda réplica, al parecer, Cris Ovalares? Ah, una vez. Adelante. Yo quiero usar mi segunda réplica. Adelante. Yo me quiero comprometer a formar un gobierno incluyente, un gabinete incluyente, plural y representativo de todos los sectores de la ciudad michoacana. Yo estoy en contra de los gobiernos de grupo, de camarilla como los que hemos padecido y vivido en Michoacán. Por eso le pido al pueblo de Michoacán, no más de lo mismo. Vamos por el cambio, por el rescate y la transformación de Michoacán con un gobierno diferente, incluyente y plural. Bien. Entonces, seguimos con las propuestas de los candidatos en el tema de gobernabilidad y queremos escuchar en dos minutos, candidato Carlos Herrera Tello, cuál es su propuesta. Adelante. Muchas gracias de nuevo, buenas noches. Para hablar de gobernabilidad, primero hay que hablar de ingobernabilidad. ¿Qué lo genera? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué nos ha llevado al punto donde estamos? ¿Y quién? También es bien importante destacar quién. Para empezar, gobierno tras gobierno viene teniendo una deuda heredada. Recursos financieros que se gastaron quién sabe en qué, pero que generaron una gran deuda prácticamente impagable. Unas finanzas desequilibradas por una serie de acuerdos que hacen que el gobierno gane más de lo que entre. Eso hace que no se cumplen todos los programas que van haciendo este y todos los gobiernos anteriores. No cumplen con sus programas porque no tienen cómo fondearlos. Violencia e inseguridad. Lo que nosotros proponemos precisamente es ir al origen y a la raíz de uno de los problemas más graves que generan violencia económica, social y que es el déficit presupuestal de Michoacán. ¿Qué hace? Que no le paguen a los profesores a tiempo y completo. Nosotros lo vamos a hacer. Porque además es un compromiso que tuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Michoacán, y yo le creo. Después de trabajar con él de la mano para que las cosas sucedan diferente, pues vamos a poner en marcha un gran programa para darle comer a todos aquellos que necesitan apoyo. Miren, solo este año 450 mil mexicanos van a entrar a pobreza extrema y eso es muy grave. Tenemos que apoyarlos para darles de comer. Tenemos que generar chamba. Tenemos que hacer sinergia. Tenemos que apoyar a los que generan empleo, a los que tienen una idea, a aquellos que quieren crecer. A todos ellos tendrán en el próximo gobierno del Estado, que yo voy a presidir, un aliado para generar empleo, para generar riqueza. Y pues para generar empleo, qué mejor que poner a un experto en ello. Muchas gracias. En este tema de gobernabilidad, afortunadamente te podemos hacer una pregunta libre. Yo le quiero preguntar a usted un subtema, la relación con otros poderes y niveles de gobierno. Y es que en los últimos días hemos leído nota, lo hemos escuchado usted, de manera muy reiterativa, deslizando. Incluso dijo que no es su niñera, que ni usted lo cuida, ni él lo cuida y prácticamente que ni relación tiene. No, yo no dije eso, eh. No, eso lo... Eso te lo inventaste tú. Eso lo interpreto yo, porque todos los días usted está diciendo, todos los días usted está diciendo... Oye, el debate es con ellos, eh. El debate es con... Es con ellos. Échale. Échale. Bueno, si no me quiere responder, digo, no me responda. El debate es con ellos. Pero ahí va mi pregunta. Échale. Mi pregunta es... Sabemos todos que hay un pleito casado entre el gobernador del estado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera ha afectado para Michoacán en algunos temas. Y mi pregunta muy específica, ahora que se deslindó ya del gobernador, es cómo va a arreglar usted todo este lío con el gobierno federal. Bien. Primero te pediría que nos dejes debatir a nosotros, que no tomes partido. Segundo, con toda claridad, no es la primera vez que le pasa a Michoacán. Yo he estado siempre en contra de ese pleito o de esas críticas, y lo he manifestado abiertamente. No me deslindo, es muy claro, es muy evidente. Así como tú, otros periodistas me lo han preguntado. Cada quien tendrá que responder por su gobierno. El actual gobernador responderá por el suyo, que está prácticamente terminando. Yo responderé por el mío. Mi relación con el presidente de la república es respetuoso. Así me crié, con esos valores me criaron mis padres. Yo llevé civismo. Es cercana y cercanísima. No hay otra manera de resolver Michoacán. Insisto, yo le creo, cuando vino aquí a Michoacán y nos dijo que se iba a terminar y que se iba a federalizar ya la nómina de los profesores, que se ha convertido en un gran problema. Esa va a ser mi relación. Muy buena. Y le agradezco que me haya respondido. Muy bien, candidato. Bien, tenemos una... Híjole. Don Cristóbal Arias ya utilizó sus dos réplicas y el principio de equidad es muy importante en este debate. Estamos en el tema de gobernabilidad y ya tiene sus dos réplicas. Yo creo que más al ratito seguramente pueda ahondar el tema. ¿Alguien más que quiera la candidata a Mercedes Calderón? Nada más checamos nuestro acordeón. Ella todavía tiene una réplica. Adelante. Por favor. A ver, yo quiero aclarar algo de que el principio básico para que haya gobernabilidad debe de haber una estabilidad. Y para que haya estabilidad debe haber un diálogo. El diálogo ni siquiera se tiene que poner como algo que se pida. Es una obligación de la parte política generar diálogo. Debemos no exagerar en las expectativas. Debemos que de cumplir con las obligaciones que tienen los gobiernos de generar condiciones de autoridad, de gobernabilidad, de transparencia, de ganas de hacer las cosas. Muy bien. Solista réplica también el candidato Abraham Sánchez. Adelante. Muchas gracias. Michoacanos, estamos viendo un escenario y un debate que no podemos entender lo que se está hablando. No podemos evitar el ver un estado golpeado económicamente, el ver un estado golpeado en su seguridad. No es posible que estemos permitiendo que esto suceda, por favor. Tomemos una buena decisión. No permitamos que nos vuelvan a gobernar de esta manera. Él levantó la mano del candidato Hipólito Mora y va a utilizar su segunda réplica. Adelante, candidato. 62. Invito a los michoacanos que no caigan en el juego de nuevo de los discursos bonitos de... que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos de siempre. Que no escuchemos, porque nosotros somos los responsables cuando votamos por ellos, que vean cómo nos encontramos ahorita y así como estamos, estoy seguro que vamos a estar peor que antes. Debemos de gobernar los ciudadanos para los michoacanos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. 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 Exactamente. Pero para el otro bloque. El candidato Abraham Sánchez. Sí. Todavía le corresponde una. Todavía le queda una. Todavía tengo una. Adelante. Adelante. Ok. Muchas gracias. Este es un tema que necesitamos ponerle orden a la forma de gobernar. Necesitamos tener claros los problemas. Fíjense que el tema del presupuesto no se aplica correctamente porque no ha existido un orden. Precisamente. Cuando nosotros priorizamos los programas y los recursos hacia dónde tienen que dirigirse entonces vamos a empezar a tener un cambio positivo. Muy bien. Nadie más. Adelante. La primera. Réplica. Candidato Carlos Herrera. Gracias. Solo como réplica. Era nomás. La que nos regala. El candidato Leonel Godoy porque eso es lo que eres, Alfredo. Eres el candidato de Leonel Godoy. De hecho, sería él quien tendría que estar debatiendo aquí porque una serie de abusos dentro de tu partido. ¿Y quién me lo dice a mí? Pues toda la gente que se está viniendo de Morena. Que engañaron, que falsearon las encuestas, hasta le quitaron su candidatura a Cristóbal, que era el que iba primero dentro de su partido. Bueno, por alusiones directas, ¿gusta utilizar, Alfredo Ramírez Bedoya, alguna de sus réplicas o va bien el tema por el momento? Bien. ¿Todo en orden? Bueno. ¿Alguien más para abordar este tema? Si no, para continuar. Seguimos. Seguimos entonces con las propuestas de gobernabilidad. Vamos a escuchar la propuesta del candidato Cristóbal Arias Solis. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí. El problema número uno que vivimos en Michoacán tiene que ver justamente con la gobernabilidad. Y dentro de la gobernabilidad resalta indudablemente el grave problema de la inseguridad y de la violencia criminal que ha venido afectando a Michoacán a lo largo de todo este siglo, pero que empezó muy concretamente en los malos gobiernos del Partido de la Revolución Democrática encabezados por Cárdenas Batel y por Leonel Godoy. Y que aquí el representante representa a Morena, Alfredo Ramírez o Ramírez Bedoya o Bedoya, no sé cómo llamarle, pero es lo de menos. Es el representante que de repente lo sacan del café que está ahí en la avenida Enrique Ramírez, donde despacha diariamente y lo traen aquí a este debate ahora como candidato de Morena. Morena es rehén de este grupo delincuencial. Miren ustedes igual. ¿Quiénes están aquí? También aquí hay una perla. ¿Quiénes están aquí? El jefe de la mafia política de Michoacán, Godoy Corleone, acompañado nada más y nada menos que por Alfredo Ramírez, su representante, los responsables principales de la crisis de gobernabilidad, de inestabilidad, de inseguridad, de violencia criminal, de alejamiento de la inversión privada, de los conflictos con el gobierno federal en la época de Felipe Calderón, del atraso que tenemos Michoacán, no es atractivo desde entonces para la inversión privada nacional y extranjera. Vamos a enfrentar, vamos a buscar con una nueva estrategia en materia de seguridad de manera transversal, que ataque causas y efectos sin renunciar a la obligación coercitiva que tiene el Estado michoacano representado por el gobierno del Estado, una nueva estrategia en materia de seguridad. Muy bien. Candidato, mi pregunta es, antes, esta es una moderación activa. Por eso yo como periodístico en mi trayectoria acepté, con más de 25 años, porque puedo participar y puedo preguntar. Yo traigo la voz de muchos michoacanos. Y mi pregunta en específico es, en relación de la gobernabilidad, la responsabilidad de las y los funcionarios públicos, una de estas es la responsabilidad administrativa, que se debería sancionar a servidores públicos que faltan a la honradez y que faltan a la legalidad. Todos los gobiernos, color que entre, color que salga, hay actos de corrupción, de absolutamente todos. Yo no conozco ningún gobierno honesto y transparente. En este punto específico, candidato, pues en cada sexenio vemos cómo entran funcionarios pobres y salen funcionarios no ricos, millonarios. Y siempre es lo mismo. Y esto es muy dado en Michoacán. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de control pudiera proponer usted, si llegara la gubernatura del Estado, para frenar este tipo de corrupción y, sobre todo, para amarrarle las manos? Porque los michoacanos estamos hartos. Primero, estoy totalmente de acuerdo en la participación de ustedes como moderadores de este debate, que también participen y pregunten como se hace en todos los debates en todas partes del mundo. Número dos, yo señalé que una de las principales acciones del gobierno que me propongo encabezar tiene que ver con el combate a la corrupción y a la impunidad. La impunidad existe porque no se combate, porque no hay castigo y la corrupción va de la mano de la impunidad. Y, por otro lado, yo garantizaría reformas legales que tengamos figuras de participación, de democracia participativa en el próximo gobierno, observatorios ciudadanos, consejos ciudadanos que estén en cada una de las dependencias del Ejecutivo del Estado, para que le den supervisión y seguimiento. Organismos nacionales e incluso hasta represoluto, la autonomía del gobierno del Estado, para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas en gobernabilidad. Muy bien. Se le acabó el tiempo. Pero, más adelante... Carlos Herrera, Cristina, no es cierto... Alfredo Ramírez. Adelante, por favor, candidato. Sí. Sí, sería la primera. La primera. Adelante. Gracias. Yo sí tengo... Soy fundador de Morena, soy 100% obradorista y voy a ser un gobernador aliado del presidente de la República, pero más aún, voy a ser un gobernador de seis años para los michoacanos, en conjunto, en alianza, trabajando, como me han visto, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Y si me gusta el café Europa moreliano, consume lo que Michoacán produce. Sí. Sí. Bien, tenemos... Muy bien, candidato. que tiene hasta dos minutos para exponer. Para gobernar, primero necesitamos combatir al crimen organizado. Tenemos que hacer lo que otros gobiernos no han hecho. Y tenemos también que trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno, porque yo una vez siendo gobernador, yo ya no me voy a fijar en el color de mi partido. Yo solamente voy a gobernar para los michoacanos, a quienes se han encargado siempre los gobiernos que hemos tenido de dejarnos en el abandono, en manos del crimen organizado, sin medicamentos, protestas de los maestros todos los días porque no se les paga tiempo, el campo abandonado. Entonces, para gobernar bien, tenemos primero, como acabo de decir, ir sobre el problema que más escucho yo en el recorrido que he hecho en la campaña, la inseguridad, la violencia y la falta de empleo. Mientras no hagamos frente a los problemas que tenemos en Michoacán, pueden estar seguros todos los michoacanos que no se va a poder dar solución a lo que tanto están pidiendo. Yo, como gobernador, quiero ser transparente y voy a exigir, no a pedir, a órganos u organismos externos a que nos estén auditando las veces que quieran, en las secretarías que gusten, para que vean la clase de gobierno honesto que van a tener los michoacanos y no como desgraciadamente hemos tenido por muchos tiempos que solamente se han dedicado a saquear el Estado. Gracias a todos. Vota PES, vota Hipólito Mora. Bien, la moderación activa. La pregunta de un servidor, don Hipólito Mora. Dentro de todo este contexto, voy a decir temas e información que no me estoy inventando en este momento para dar paso a la pregunta. Número uno, el tema, por ejemplo, es uno de los subtemas de gobernabilidad, atención a grupos sindicales. Yo quiero meter dentro de este asunto las cuestiones normalistas, la CENTE, el secuestro de camiones, incendio también de camiones, entre otros, ahora sí que unidades móviles que se realizan en diversas partes de Michoacán. El tema también, le llaman, no me gusta a mí el término, pero los narcobloqueos, el incendio también de vehículos que hay en Tierra Caliente, en muchas otras partes. También la delincuencia de cuello blanco, los que se aprovechan de un cargo público para meter la mano al cajón de la tesorería y quedarse con todo el dinero. Para poner orden en este tema, don Hipólito Mora, no le temblaría la mano usted, usted aplicaría la ley directamente y dígame cómo lo haría. Por supuesto que yo como gobernador no le voy a tener miedo a nada. Todo aquel que ha saqueado el Estado y que haya evidencia, ténganlo por seguro que va a ir a dar a la cárcel. Tiene que estar en su lugar, ya que cometió ilícitos, ya que se valió de un cargo público para robarnos a los michoacanos y son responsables de tanta pobreza que tenemos. Aunque tengan apellido de alcurnia. Aunque tengan apellido de alcurnia. Quien sea. Tiene que ir. No me importa si es de cuello blanco, si es del crimen organizado. Ese tiene que ir a la cárcel. Se tiene que ir a la cárcel. Respecto a los narcobloqueos. Es algo incorrecto. Pero no tenemos quien vaya por ellos. Quien los evite. Nos están dejando solos y todavía quieren seguir gobernándonos. Debemos deparar esto de la forma que sea. Gracias, don Hipólito. Y tenemos oportunidad de alguna réplica a los que todavía tienen la oportunidad. Si no, para continuar con Dani. Pues continuamos. No, parece que no. Muy bien. Continuamos con el candidato Juan Antonio Magaña del Amor y escuchar primero su propuesta en el tema de gobernabilidad. Adelante, candidato. Muchas gracias. El tema de gobernabilidad es el principal problema que tenemos en Michoacán. Para poder tener gobernabilidad debemos de tener eficacia para poder atender la la problemática que nos plantea la sociedad michoacana. Y ahí, como ya señalé en una participación anterior, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal están totalmente reprobados. Porque los señalamientos que ya hicieron los moderadores de todo lo que pasa aquí en el estado, lo que ya dijeron los demás candidatos, es precisamente el resultado de las malas políticas públicas que se han aplicado en el estado y en la federación. Hay acciones, como el de seguridad, que nos plantea una dificultad en la gobernabilidad. No es posible que no haya un tránsito de paz por los michoacanos y las michoacanas por las carreteras de este estado. No es posible que derivado de esa inseguridad no tengamos inversión. No es posible que derivado de esa inseguridad no tengamos turismo. Pero todo lo que señalaba el candidato Carlos Herrera hace un momento de lo que haría siendo gobernador, yo desearía no desaprovechar a esta oportunidad en este debate de decir ¿por qué no lo hizo cuando era secretario general de gobierno? Si esa posición es el de ser el responsable de la política interna del estado. De tal manera que haya responsabilidad y también por omisión. Preguntaría o comentaría una intervención que hizo Alfredo sobre el tema indígena en la asignación de presupuesto. Eso ya estaba con anticipación, Alfredo, en la Constitución. Simplemente se cumplió lo que ya estaba en nuestra Carta Magna. Quizás lo que les faltó a ese congreso al que tú perteneces es haber cerrado precisamente con la normatividad que reglamenta esa ley que se creó. De tal manera que lo que requerimos es implementar y fortalecer el estado de derecho y el respeto a las instituciones en Michoacán. En este sentido, candidata, usted abordó este tema que nos pega mucho y no solamente nos pega, nos duele mucho a los michoacanos que es la inseguridad. Está dentro de la gobernabilidad también el combate al crimen organizado. Incluso usted en esta campaña ya ha sido objeto de ataques. Hemos sido atestiguado a través de información de nuestros compañeros reporteros. Hay un mapeo que da el mismo gobierno de Michoacán en donde hay 12 municipios de Michoacán de alto riesgo. Para todos ustedes que están aquí, candidata, candidata, de alto riesgo. Y yo entiendo que prácticamente intransitables para ustedes. Imagínense para uno como michoacano. En este sentido, hay una preocupación y levantando la voz a nombre de los habitantes de Aguililla. ¿Qué hacer en este municipio? Porque tal parece que esa es una zona ya de excepción en donde no se puede entrar, en donde no se puede salir, en donde no se puede vivir ya. No se ha querido aplicar el estado de derecho. Y aplicar el estado de derecho es que precisamente el estado, gobierno y sociedad tenga que ocupar sus áreas. Pareciera que Aguililla está aislado y ahí también hay michoacanos y michoacanas. Por lo tanto, debemos de aplicar el estado de derecho. Pero como ya señalaba el candidato Hipólito, a veces no hay quien vaya. La policía a veces está limitado. Pero no porque no tengan ganas, sino porque hemos limitado en muchos aspectos a la policía. Yo soy un aliado de los elementos de policía que reconoce que no están bien pagados, que no tienen acceso al crédito, que no están bien capacitados, que no tienen todo el instrumental necesario para poder actuar, ni siquiera tienen acceso al crédito. Yo creo que tenemos que respaldar a nuestros policías, tenemos que llevar acciones de inteligencia, porque no todo es reactivo y nos han faltado todos estos elementos para tener un control del estado y de todo nuestro territorio. Quien quiera ser gobernador tiene que ocuparse de todo el estado. Gracias, candidato. No vimos a nadie. ¿Réplica? Sí, todavía tiene derecho a su réplica. Adelante, candidato. ¿De una vez? Adelante, adelante. Señalaba además que aparte de la cuestión policial, los gobiernos, tanto federal como estatal, los que ahora están, han basado su seguridad en la policía. Está cambiándole de nombre a los cuerpos policiales. Esa no es la solución. Esa ha sido precisamente la equivocación. Lo que tenemos hoy es el resultado de la ineficacia del gobierno estatal y federal. Debemos de cambiar la estrategia de seguridad, que no solo es la policía, es el deporte. Son leyes nuevas, son casas de cultura y atender a nuestros jóvenes. Muy bien. Muchas gracias, candidato. Gracias. Queda una réplica de tanto Carlos Herrera Tello como Alfredo Ramírez Bedoya. Si no la quiere utilizar, vamos a continuar con la participación en este momento. Sí, adelante, candidato Carlos Herrera. Muchas gracias para el candidato Juan Antonio por alusiones. Cuando yo he sido y he trabajado para el pueblo de Michoacán, pues siempre he cumplido con mi responsabilidad. Lo avalan los documentos, lo dicen con toda claridad, como empiezo, como termino. Por ejemplo, un reto, ser presidente municipal de Zitácuaro dos veces de manera consecutiva. Imagínese, solo en la ciudad, el doble de la votación que en la primera. Eso dice algo. Muy bien, pues, faltaría una réplica si el quiere tomar Alfredo Ramírez. Alfredo, si no se pierde. Gracias. Adelante, por favor. En mi gobierno no se tolerarán los feminicidios, no más agresiones contra las mujeres. Este también es un tema muy delicado de seguridad, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y en seguridad, cuatro propuestas, coordinación total con los tres niveles de gobierno diariamente. Dos, honestidad y combate a la corrupción. Hay que depurar los altos mandos de la policía Michoacán, porque no son michoacanos, y también implementar la guardia estatal. Bien, gracias. Ya todos hicieron uso de la réplica, pero falta precisamente la propuesta, la ponencia sobre el tema de gobernabilidad, que es muy amplio, por parte de la candidata Mercedes Calderón. Adelante, candidata. Bueno, ya escucharon. Yo creo que Michoacán requiere de elevar la política, requiere del conocimiento de cómo hacer política pública y de generar esa visión para ver que los programas tienen que verse integrales, que la gobernabilidad se requiere de la autoridad. Y hoy la violencia que vemos en las mujeres, en los jóvenes, en nuestras comunidades originarias, en la naturaleza, ha faltado la autoridad para generar consensos, para generar participación ciudadana. Hoy la gobernabilidad tiene que hacerse solo sí y únicamente con los ciudadanos. Los ciudadanos somos los únicos que sabemos cómo generar la solución. Hoy vemos que nuestras comunidades originarias son las promotoras, y no nada más de ahorita, sino ancestralmente del conocimiento del cuidado de la naturaleza. Recordemos que nuestras abuelas, nuestros antepasados, veían a la naturaleza y al ser humano como uno solo. Hoy la ingobernabilidad y la falta de políticas que generen el cuidado del medio ambiente no es un tema político, es un tema de vida. Y hoy tenemos que generar condiciones para que Michoacán tenga desarrollo. Hoy quieren hacer lo que no hicieron. Y hoy los michoacanos estamos cansados de solo demagogia, de propuestas sin fondo y sin sentido. Mi candidatura representa la reivindicación de los grupos violentados y que nadie los quiere escuchar. Las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los adultos mayores que no tienen las condiciones de salud para ser atendidos y salvar sus vidas. Una infraestructura en donde no tenemos seguridad nosotros para transitar, mucho menos para la movilidad de lo que hoy representa el campo michoacano. Debemos de reflexionar este voto porque no vamos a tener otra oportunidad para tener el Michoacán que queremos todos. Gracias, gracias a la candidata. Dentro de gobernabilidad uno de los subtemas es justicia y seguridad pública. Voy a retomar algunos de los puntos que ha manifestado y otros de los que pertenecen a este tema de gobernabilidad. Como ciudadanos michoacanos, como ciudadanos en México, y lo digo de parte de un servidor, queremos que quienes gobiernen, quienes legislen, quienes estén en las alcaldías tengan buena salud física y mental. Yo me sorprendo mucho por los policías que se someten a estos exámenes de control y confianza. La verdad son muy duros, son muy complicados. Tengo mucho respeto a los elementos policíacos. Usted, candidata, porque para tomar buenas decisiones estando al frente de un ejecutivo, se requiere tener total responsabilidad. Y lo digo de mi parte, insisto, no sé si algunos presidentes de la República no hubieran llegado a ser presidentes si lo hubiéramos hecho algunos exámenes mentales. Pero bueno, eso va de mi parte. ¿Usted se haría estos exámenes de control y confianza, socioeconómico, médico, psicológico, el polígrafo, y haría un reto para que todos se lo aplicaran? Por supuesto que sí. Y reto a todos los que estamos participando para representar a Michoacán que no nada más tengamos eso, que nos pongamos también al escrutinio público y que si no ejercemos la responsabilidad de gobernar con transparencia, con honestidad, con rendición de cuentas. Que hoy quiero decirles que yo ya goberné mi municipio y no tuve ninguna observación de la Auditoría Superior. En mi periodo di prioridad a nuestra fuerza policial para capacitarla, para darle un seguro de vida, para darle condiciones favorables. Y hoy yo creo que los y las policías los debemos reivindicar, debemos capacitarlas, debemos darle las herramientas necesarias para poderles exigir con responsabilidad que puedan recuperar la confianza y la credibilidad en la seguridad pública. Yo creo que hoy Michoacán merece que los ciudadanos los rescatemos, que participemos y que decidamos el futuro de Michoacán. Gracias, candidata. Ya todos utilizaron sus dos réplicas, así que vamos a continuar. Con el siguiente bloque, muy interesante, vamos a dar paso a este segundo bloque del debate. Se llama Participación Ciudadana. Y en este punto se recibieron 593 preguntas directas de las y los michoacanos, así como 16 videos sobre temas que les está preocupando en este momento y que les preguntan a ustedes siete. Son temas sobre medio ambiente, migración y grupos vulnerables. Vamos a escucharlos a través de este video. Hola, mi nombre es Lolita Martínez García y soy originaria de Morelia. ¿Qué opinión tienes respecto de las solicitudes de las comunidades indígenas para ejercer su presupuesto directo y cómo planea atenderlo? ¿Y qué opinas sobre la gobernanza mediante usos y costumbres en las comunidades indígenas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Parol Reyes, soy originario del municipio de Pásparo. En los últimos seis años se ha incrementado el porcentaje de familias que venden a su lugar de origen, ocasionando que muchas comunidades del estado se conviertan en pueblos fantasmas. ¿Cómo se solucionaría la problemática de migración de michoacanos y michoacanas a Estados Unidos? ¿Y qué propuesta tiene para mejorar este fenómeno? Hola, mi nombre es Carla Villarreal, tengo 18 años, soy originaria del municipio de Angangueo, Michoacán. Mi pregunta es, ¿qué acciones implementará para moderar el cambio del uso de suelo que genera inestabilidad en el ecosistema y por ende la sequía que atraviesa nuestra entidad? Así como los incendios forestales y a veces hasta provocados son. Gracias. Bueno, pues ahí están los planteamientos, son temas muy diversos, tres temas. Iniciamos con la propuesta de escuchar al candidato Carlos Herrera Tello, ¿alguno que le interese en particular o un poquito de los tres? Un poquito de los tres. Adelante. Gracias. Particularmente en el medio ambiente nosotros estamos proponiendo con toda claridad y con toda contundencia que el que dañe, pague. Así de plan. Porque se han hecho grandes negocios a partir de agredir a la madre tierra y nadie se está ocupando de fondearlo, le dejan la carga o no se hacen acciones para restablecerlo. Siguiente, estamos construyendo a partir de todos los recorridos y de todas las pláticas, de todas las conversaciones con nuestros paisanos y paisanas, un gran plan a 30 años para cuidar, para fabricar y para generar más agua, porque es una situación crítica. Ante la falta de mantenimiento que se le han dado a los sistemas de riego, ante la falta de cuidado que le dieron la Comisión Nacional del Agua a las presas y a los sistemas de riego, hoy hay un clamor de nuestros campesinos y campesinas por la falta de agua. Trabajar en opciones junto con las que producen o con los que producen sin pelear, en opciones con todos los productores, con los campesinos y campesinas de cómo cuidar la madre tierra y los incendios provocados. Esto es bien importante. Incendio que sea provocado y que así sea determinado va a ser declarada una zona protegida. ¿Qué quiere decir? Que ahí no van a poder plantar, que ahí no van a poder sembrar por los próximos 20 años. En la inclusión de grupos vulnerables, por supuesto, que tengan presupuesto, que rindan cuentas y que se cumpla la ley. Hasta ahí me alcanzó el tiempo. Muy bien. Mi pregunta para usted, candidato, sería en relación al medio ambiente, porque hay mucha preocupación de este tema tan grave del cambio constante y de manera ilegal del uso del suelo, sobre todo esos productores aborazados que están muy de moda, o ya todos se dedican al aguacate o a las berries, no sé, pero dicen que dejan mucho dinero. Y entonces están cambiando de manera constante el suelo y provocando un daño al ambiente muy, muy grave. Incluso en los alrededores de Morelia ya vemos lleno de huertas de aguacates y de plantillos de berries. Se ocupa mano dura y no sé si más leyes, pero yo le pregunto, ¿qué era usted para frenar todo esto? Muchas gracias. Mira, nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué? Una de las grandes posibilidades que tiene Michoacán es su potencia agrofrutícola. En los siguientes años, el problema más grave o uno de los más graves que vamos a tener, aparte del medio ambiente, es la generación de empleo. Tenemos que caminar juntos con aquellos que forman parte de esta gran potencia, de la potencia agrofrutícola, para que ellos inviertan en el rescate y en el cuidado del medio ambiente. El gobierno federal y el gobierno estatal durante mucho tiempo han cerrado los ojos y traen este rollo de que hay en mil hectáreas que han cambiado el uso del suelo, pero también la verdad es que durante más de 25 años no han dicho dónde sí y cómo sí. Nosotros seremos el gobierno del cómo sí, de cómo sí cuidar el medio ambiente, de cómo sí rescatar a la madre tierra, porque ya hay que rescatarla, pero cómo sí generar empleo y riqueza con esa gran potencia. Con esa gran potencia. Contaminación grave, a punto de entrar al colapso, mares, playas contaminadas, lagos, lagunas, el bosque deforestado, estamos muy lejos de haber sido el estado verde, hay que darle prioridad al medio ambiente. Gracias, candidato. Réplica de la candidata Mercedes Calderón, adelante. A ver, es una incongruencia cuando decimos que cuidamos el medio ambiente, pero es muy fácil, cada vez que hablamos de Michoacán, decimos nuestros lagos, nuestros bosques, nuestra mariposa monarca, pero no la cuidamos. Yo creo que hoy debemos hacer políticas públicas en serio para cuidar nuestro medio ambiente. Y hay tres maneras, o lo hacemos por convicción, o haciendo reglamentos o sancionando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿La segunda réplica? Sí, yo quiero señalar, me faltó nada más... Esa es la segunda réplica. Esa es la segunda réplica, sí. En este tema que es la mayor prioridad para el pueblo de Michoacán, para el estado de Michoacán, tenemos que emprender una serie de acciones legales, firmes, claras, que nos permitan que Michoacán sea un estado con un medio ambiente sustentable y sostenible, con responsabilidad social y una gran participación de la ciudadanía para tener una cultura, una educación en materia de preservación y mejoramiento de nuestro medio ambiente. Gracias, candidato. Vamos a continuar. ¿O alguien más quiere hacer uso de su réplica? Si no, bueno, pues vamos a escuchar al candidato, a ver, Sánchez, adelante. En el tema de los pueblos originarios, respondiendo a las preguntas que nos plantean las y los michoacanos, de que si vamos a respetar sus usos y costumbres, y sobre todo el tema del presupuesto para los pueblos originarios, creo que ellos están bien organizados. Nosotros como gobierno y el gobierno federal deberá de atender esa necesidad prioritaria para que los pueblos originarios puedan funcionar de una forma adecuada, como siempre lo han hecho. Gracias, candidato. Bien, vamos a Juan Antonio Maguínez de la Mora. Quiere hacer uso de la palabra su primer réplica. Sí, solamente para puntualizar una circunstancia en la intervención del candidato Carlos Herrera. Dice que una de sus propuestas es el que daña, paga. Nada más decir que esta no puede ser una propuesta porque esto está señalado por la ley. Lo señala el Código Penal que cuando hay un daño debe de venir la reparación. Y hay otro principio también, de una vez para acotarlo, que señala en esta materia de medio ambiente que el que contamina, paga. Lo señalo para que después no se diga que son propuestas. Ya están previstas por la ley. Bien, candidato Carlos Herrera, ¿por alusiones o quiere huaso réplica? La guarda. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora corresponde precisamente al candidato Alfredo Ramírez Bedoya dar su respuesta a lo que los ciudadanos hicieron llegar al Instituto Electoral de Michoacán sobre temas de medio ambiente, migración, inclusión y grupos vulnerables. Adelante, candidato. Sí, sobre el tema de medio ambiente y los bosques. Creo que la corrupción y la impunidad son el gran cáncer de este tema porque talan, cambian el uso de suelo sin permiso y esto no puede seguir así. Vamos a aplicar una veda total, total al cambio de uso de suelo. El bosque también es económicamente sostenible, también es negocio y tenemos que aprovecharlo de manera respetuosa. Entonces, veda total. Y también hay que decirlo, la pregunta le hizo una persona de Angangueo, donde hubo una devastación hace algunos años, precisamente por eso que dejó muertos. Vamos a coordinarnos con el gobierno de López Obrador para complementar el programa Sembrando Vida. Todo Michoacán será programa Sembrando Vida. Lo vamos a copetear el Sembrando Vida. Y por otro tema, además terminaremos con los despilfarros de Silvano Orioles y su candidato y esos helicópteros que usan, sus helicópteros serían mejor usados para combatir los incendios. Y bueno, también sobre el tema del autogobierno, estoy totalmente de acuerdo. Por eso impulsamos la nueva ley orgánica municipal y el presupuesto directo. Y sí, contemplamos un procedimiento claro para que puedan disponer de ese presupuesto. Porque la Constitución es en términos generales y siempre requiere una ley secundaria para que pueda ser efectivo y se aplique este tema y este derecho. Por lo tanto, no vamos a permitir que se sigan dañando los bosques. Que son fuente de agua que necesitamos. Bien. Candidato, la pregunta que le tengo en este momento respecto a este tema. Como legislador, con la experiencia que tiene y en la búsqueda del solio de Ocampo. Si llega a la gubernatura, ¿qué le respondería a los ayuntamientos? Y más que los ayuntamientos, a las comunidades. Muchos comuneros se están manifestando recientemente y históricamente de hace un buen rato. Cherán es el ejemplo en cuanto a la cuestión de que por usos y costumbres eligen a sus representantes y no precisamente a un alcalde. Se están manifestando porque piden que el dinero llegue directamente hacia ellos y que no pase por el ayuntamiento porque no confían en las autoridades. Ellos denuncian gavilleros, talamontes, crimen organizado que acaban prácticamente con todo su entorno y ellos dicen, nosotros ponemos los muertos y no nos hacen caso. ¿Cuál sería esa estrategia para no dejar a las comunidades indígenas en el abandono? Para la cuestión también administrativa, porque no confían en los alcaldes. ¿Cómo resolver este tema, candidato? La respuesta es clara, ya está en esta reforma, en la Ley Orgánica Municipal, donde se establece el derecho al autogobierno y al presupuesto directo, como lo dije, con todo su procedimiento de aplicación y rendición de cuentas también, porque es recurso público y el recurso llegará directamente a ellos, a las comunidades. Como gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por supuesto que voy a velar porque esta ley se cumpla y sobre todo porque los ayuntamientos en consenso, en unidad, implementemos el presupuesto directo, pero llega directamente a las comunidades. Eso sí lo quiero aclarar, ya está en la ley, es un hecho, es una buena noticia para las comunidades indígenas y es un logro de los legisladores de esta legislatura. Esto tiene que ver con ser empáticos, escuchar, porque la propuesta no se generó nada más de un servidor, sino fuimos a las comunidades y hay ejemplos claros, como Cherán, donde administran muy bien sus recursos, San Felipe de los Horreros y otros más, que ya tienen presupuesto directo y lo hacen muy bien. Y gracias, candidato. Aún tienen prácticamente todos el derecho a sus dos réplicas, de excepción del candidato Cristóbal Arias. Alguien, Carlos Herrera Tello. Adelante con el uso de la palabra. Gracias por alusiones. Alfredo Ramírez Bedoya, ¿quieres vender futuro cuando eres parte del pasado y del peor pasado que ha tenido Michoacán? De los que endeudaron, de los que metieron a los delincuentes a la nómina del gobierno del Estado, de los que destruyeron la posibilidad de que nuestros niños y niñas tuviesen una buena educación y que los profesores fueran pagados a tiempo y completo. Tú, Alfredo, eres el candidato de Leonel Godoy. Gracias. ¿Alguien más? Hipólito Mora, candidato. Adelante con su réplica. Sí, este, Cherán es una víctima más de los malos gobiernos. Una víctima como fuimos nosotros en la región de Tierra Caliente, que tuvimos que tomar las armas para defendernos, trabajo que no nos correspondía, que no nos corresponde. Entonces, tenemos que platicar con la gente de Cherán, que tiene mucha razón en no confiar en los ayuntamientos, ya que sabemos que la mayor parte o gran parte se clavan el dinero. Gracias, candidato. ¿Alguien más? O si no, continuamos con esta dinámica. Muy bien, pues continuamos ahora con la propuesta del candidato Cristóbal Aresolís, en relación a este tema de participación ciudadana, pues el medio ambiente, migración o grupos vulnerables. Adelante, candidato. El problema de la migración, lamentablemente, tiene que ver con la falta de desarrollo económico en Michoacán. Y si los gobiernos, malos gobiernos que hemos tenido, pues son corresponsables, no podemos dejar a ninguno a salvo. Y entonces no ha habido estímulos, apoyo, para promover el desarrollo económico y la generación de empleo. Esto trae, por supuesto, como consecuencia, que ante la falta de oportunidad en Michoacán se tengan que ir a emigrar a los Estados Unidos en busca del trabajo, del empleo bien remunerado, que aquí no encuentran. Hay que volver los ojos a Michoacán. Hay que tener un gobierno promotor del desarrollo económico que cree condiciones, certidumbre, seguridad, para atraer en una alianza entre gobierno y sector privado de Michoacán e ir a atraer la inversión foránea a nivel nacional, que quieren invertir y foránea a nivel internacional, aprovechando el marco, por cierto, del Tratado de Nuevo Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que también le favorece a Michoacán. Y de esa manera podremos evitar que Michoacán se siga convirtiendo y siga siendo el expulsor número uno de mano de obra al extranjero, concretamente a Estados Unidos. Hay que apoyar, proteger, ayudar a estos pueblos abandonados por la inmigración y agradecerles y reconocerles el apoyo que nos brindan con las remesas. Conozco muy de cerca el tema de la inmigración, candidato, y en este sentido incluso a veces se van por tradición familiar, aunque tengan chamba aquí, porque se fue el abuelo, se fue el papá, y hacen sus familias allá. Pero hoy enfrentamos un grave problema, políticas migratorias muy duras que ha implementado Estados Unidos para los indocumentados. La mayoría de los michoacanos que radican en Estados Unidos, que es prácticamente otro Michoacán en Estados Unidos, la gran mayoría son indocumentados. Se están dando muchas deportaciones diario de michoacanos que lo regresan para acá, se están dando el tema de la separación de las familias también, y aquí yo veo un problema muy delicado, que Michoacán no tiene la capacidad de atención para esos michoacanos deportados que han trabajado allá a 10, 15, 20 años, no tienen ni siquiera la capacidad para empezar a darles empleo. No hay chamba en Michoacán por ningún lado. En este sentido, ¿cuál sería su propuesta específica para esos michoacanos que están siendo deportados y que los están separando de sus hijos? Primero, en el marco de la relación de colaboración mutua con el gobierno federal, plantearle que la política migratoria es parte de la agenda binacional México-Estados Unidos representado en el caso de nuestro país por el gobierno de la República, y que en correspondencia el gobierno federal que se beneficia y también Michoacán, con los cerca de 3 mil o más ya de 3 mil millones de dólares de las remesas que envían nuestros paisanos de Michoacán como el estado número uno que se envían remesas que benefician a cientos de miles de familiares aquí en el estado para aliviar nuestra economía, que el gobierno federal haga suya, en coordinación con el próximo gobierno de estado que me propongo encabezar, pero encabezado por el gobierno de la República, una política de defensa y de protección de los migrantes en Estados Unidos y nosotros de las familias en el estado de Michoacán. Muy bien, le agradecemos mucho su participación, candidato. Y tenemos el derecho de réplica en este momento del candidato Alberto Abraham Sánchez con su segunda réplica. Adelante. Creo que nosotros como gobierno lo peor que podemos hacer es estar etiquetando al migrante como un generador de remesas nada más. El migrante es más que eso. Es la mitad de los michoacanos, de nuestros hermanos michoacanos que tuvieron que irse de este estado por una falta de oportunidad. Ya basta de estarlos viendo como una cartera. Necesitamos hacer algo contundente para dejar de estar exportando migrantes a Estados Unidos. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Aún tienen réplica prácticamente todos. Bueno, a excepción de Cristóbal Aézores. Sí, ya utilizo las dos réplicas. Las sacamos ustedes muy pronto, candidato. Sí, sí. Es la enjundia, es la enjundia. Bueno, vamos a continuar y en un instante. Hipólito Mora quiere hacer uso de su réplica. Adelante, todavía tiene oportunidad de una. Lo escuchamos. Coincido totalmente con el candidato Abraham ya que todo aquel que se va de Michoacán a Estados Unidos no lo hace por gusto, no lo hace por ganas, lo hace por la falta de empleos que hay aquí en Michoacán. Que es la irresponsabilidad de ciertas personas que los obligan y a esas gentes que están en Michoacán debemos generarles empleos para que regresen a sus casas con sus familias. Gracias, candidato. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Precisamente toca el turno a usted, don Hipólito Mora, para que plantee ante toda la audiencia eso de lo que preguntaron por parte de la ciudadanía en cuanto a medio ambiente, migración, inclusión y grupos vulnerables. Tiene hasta un minuto con 30 segundos adelante. Creo que se debe respetar el uso de los suelos y es muy importante ya parar los permisos a las grandes empresas, a los grandes proyectos para que hagan lo que les dé su gana y estén afectando el medio ambiente. Tenemos que preocuparnos por tener más maquinaria, más tecnología para aprovechar las lluvias, hacer más estructura, más plantas, tratadoras de aguas para recuperar todas las pérdidas que hay que desafortunadamente a raíz de tanto, tanto huerta que se está planteando en todos lados que abusan las autoridades, que no se preocupan por el ambiente cuando están dándole permisos a compadres, amigos, a personas que están dentro del mismo gobierno sin importarles el daño tan grave que están ocasionando en el medio ambiente. Ojalá que aquí los compañeros candidatos quien quedemos de gobierno que estoy seguro que voy a ser yo porque lo he visto en todos los michoacanos seamos muy severos en no dejar que se sigan dando permisos a diestra y siniestra. Gracias, don Hipólito. Va la pregunta de un servidor. Durante mucho tiempo se han evidenciado a grandes empresas que son amigos o tienen una relación con quienes gobiernan, con quienes legislan para hacer precisamente los grandes negocios, dar lo que son los permisos y dentro de todo este contexto es lo que la gente preguntaba en cuanto al medio ambiente. ¿Cómo controlar el cambio de uso de suelo que genera inestabilidad? La cuestión de la sequía que estamos viviendo actualmente es tremenda. Observamos las grandes fábricas, grandes fábricas, pero están contaminando, don Hipólito, pero a ojos vistos. Y bueno, pues están las autoridades federales que regulan, también las estatales que supervisan y vemos que no pasa nada, que cada vez tenemos una mayor contaminación. Aquí mismo en Morelia, muy temprano, se ve una nata de contaminación sobre nuestra bella ciudad. Ese tipo de temas, cómo terminar con el tráfico de influencias, con los negocios que hay entre grandes empresas y quienes gobiernan para garantizar que esto pues no siga sucediendo, don Hipólito. Como gobernador, le garantizo a todos los michoacanos que quien dé un permiso a alguien para que siga afectando el medio ambiente, estoy seguro de que vamos a hacer todo lo posible para que sea sancionado. También aquellas personas que provocan los incendios para plantar aguacate, ya lo dijo aquí el magistrado, el candidato, que ya existe, se debe castigar penalmente, pero también se le debe obligar para que repare el daño plantando los mismos árboles que él destruyó con el fuego que fue ocasionado y eso lo tenemos que evitar sin dar oportunidad a que esas personas sigan dañando más al sistema que tanto está afectando aquí al estado de Michoacán y vean el calor que hace ya también aquí en Morelia. Gracias, don Hipólito Mora. Después de su participación hay quien quiera hacer uso de su réplica, su intervención. Si no, pues vamos a continuar con el debate. Y escuchar en este momento entonces la propuesta de participación ciudadana del candidato Juan Antonio Magaña de la Mora. Disculpa, está levantando la mano a Abraham Sánchez. Déjeme nada más checamos nuestro acordeón. Usted disculpa. Ya hizo uso de las dos. Ya hizo uso de las dos. Sí, no se preocupe. Ya está la otra. Sí, sí, sí. Adelante, Daniel. Entonces, adelante, candidato Juan Antonio Magaña de la Mora. Lo escuchamos. Muy bien. En esto de participación ciudadana tocaré un poco de cada uno de los temas. Primero, hablar del tema del medio ambiente. En Michoacán no estamos quedando sin bosques y sin agua. El problema de la tala inmoderada de los bosques tiene que corregirse de forma inmediata. Habría que preguntarle a los gobiernos estatal y federal qué es lo que ha sucedido. Bueno, seguramente los candidatos en su oportunidad podrán explicar ello. Pero a mí me queda muy claro que se puede aprovechar la madera pero también reforestar y el ejemplo está en la comunidad indígena de San Juan Nuevo quien hace 40 años se empezó a aprovechar el producto de madera con una área aproximada de 18 mil hectáreas. A 40 años de distancia siguen teniendo esas 18 mil hectáreas pero tienen más árboles que con los que iniciaron hace 40 años. Quiere decir que a través de programas bien elaborados podremos recuperar nuestros áreas de árboles. El agua también es importante. Tenemos que evitar que se sigan cambiando el curso de los ríos que abastecen a lagos. Tenemos también que llevar acuerdos con el gobierno federal para el efecto de tratar el tema de la aportación que hace Michoacán al sistema Kutzamala que da agua al Distrito Federal y que cuando hay un aprovechamiento no la regresan de donde salió sino a veces o siempre va del otro lado del Distrito Federal con lo que ya no existe un aprovechamiento de esa agua. Dentro de lo que es este tema también hay un asunto que preocupa y se plantearon a través de una pregunta de los michoacanos. Varias comunidades indígenas han solicitado su independencia presupuestal. Usted conoce el tema pero ya fue una ya fue dos ya fue tres y al rato la lista va a ser interminable. ¿Esto no se puede convertir en un conflicto social al querer convertirse estas en estados independientes? No, tenemos que ceñirnos al imperio de la ley. Nosotros vivimos un sistema federalista precisamente basado entre otros en la fortaleza de los municipios. Ya señalaba el candidato Alfredo Bedoya sobre una ley que en el concepto todavía falta determinarse algunos aspectos pero que ya estaba previamente consagrada en la constitución. Me parece que a través de procedimientos transparentes puede asignarse a los ayuntamientos a los que pertenecen estas comunidades y etiquetarse el presupuesto para atender necesidades diversas de las culturas indígenas de la Masagua de la Otomí de la Nahual de la Purépecha y si todavía habría que ver si no quedan algunos grupos de pirindas aquí en el valle de Guayangareo o lo que era el valle de Guayangareo pero me parece que se tiene que atender de manera diversificada esta problemática porque cada una de estas grupos indígenas merecen un tratamiento diferente que es lo que ha faltado al establecer políticas públicas generales que no atienden a los reclamos de ellos. tenemos que escuchar muy bien gracias candidato se le agotó el tiempo y nos faltan réplicas alguien más que se aprovecha aún tiene réplicas Carlos Herrera Alfredo Ramírez Juan Antonio Magaña y Mercedes Calderón así no es así vamos a continuar entonces para este debate este ejercicio democrático que se está realizando en este momento organizado por parte del IEM con la valiosa ayuda y organización y producción del sistema michoacano de radio y televisión mire vamos a continuar porque tenemos el turno de Mercedes Calderón precisamente en cuanto a estos tres temas de la participación ciudadana medio ambiente migración inclusión y grupos vulnerables puede abordar las tres o uno como ella prefiera adelante es una vergüenza escuchar alguien que ha sido senador tres veces y que no conozca el tema de migración déjenme decirles que yo estoy aquí no nada más porque quiero ser gobernadora sino porque tengo el conocimiento y la capacidad para generar lo que se requiere en Michoacán déjenme decirles que yo publiqué y participé en la comisión de Naciones Unidas en el tema migratorio y tengo la legitimidad de hablar y decirles que el tema migratorio en Michoacán nunca se ha atendido el tema migratorio se requiere de dos aspectos uno y les hablo a ti paisano que te necesitamos en Michoacán que la falta de oportunidades para trabajar para poder vivir en seguridad y no tener que huir de este estado tan rico y tan bello tenemos que generarlas con políticas públicas claras y que también el fenómeno que causa la migración es la incapacidad de poder generar programas y políticas que generen bienestar en las familias que el campo no tenga los estímulos para trabajarlos hoy la mayoría de las tierras están abandonadas y los que los dueños los que debieran trabajarla y apoyarlos están generando riqueza y están siendo exitosos en otros países hoy quiero hablarte a ti michoacano paisano gracias gracias a la candidata en un instante tendremos la oportunidad de poder utilizar quiero utilizar una vez su réplica para que concluya adelante quiero decirles que en este gobierno habrá los incentivos para quien quiera sobre todo los migrantes nuestros paisanos invertir en michoacán generar desarrollo para ellos y para sus familias y que hoy tenemos una deuda con las comunidades indígenas mi compromiso es que nunca más sin las comunidades indígenas darles la oportunidad de que participen presupuestos participativos para que ellos elijan su propio desarrollo y sus presupuestos acompañados con un gobierno que cree en las comunidades originales gracias candidata la pregunta que bueno pues tiene que ver con estos temas que han propuesto la ciudadanía a través de las preguntas que ya ustedes vieron y escucharon desde un principio si tiene que ver con migración incluso un grupo vulnerables pero también medio ambiente usted acaba de mencionar candidata a los grupos indígenas seguramente cuando fue alcaldesa de Pátzcuaro estuvo mi contacto con los grupos indígenas pero también con el tema y la problemática tremenda que ha sido el lago de Pátzcuaro ahí va la pregunta ahí va la pregunta discúlpeme la pregunta es la siguiente no sé si se resolvió o no se resolvió el eterno problema del lago de Pátzcuaro ahora hay una desecación terrible en el lago de Cuitseo si no se resolvió como alcaldesa la cuestión del lago de Pátzcuaro que entiendo no es un asunto completamente municipal sino también otras instancias gubernamentales que nos garantiza que como gobernadora si usted llega al triunfo si va a atender estas problemáticas que están asfixiando Michoacán efectivamente no es un tema municipal pero hice las gestiones y vinieron en ese momento los dos presidentes de la república que estaban tanto Fox como Felipe Calderón hicieron un compromiso no nada más con México sino con los pascuarenses y nos mintieron porque jamás hubo el apoyo ni los presupuestos y aún así participamos con el instituto del agua para poder generar programas educativos porque el tema del lago de Pátzcuaro requiere de voluntad política y de presupuestos yo creo que hoy hoy día después de tener la experiencia internacional y de haber gestionado recursos para América Latina tengo la capacidad para buscar los recursos necesarios para el rescate de nuestros lagos recuperación de nuestros bosques pero sobre todo políticas que generen en el medio ambiente oportunidades y preservación para cuidar lo que hoy nos pertenece y que tenemos que cuidar con mucho respeto pero también con mucha respuesta gracias a la candidata levantó la mano para su réplica Alfredo Ramírez Bedoya adelante candidato si en el tema migrante hay que decir son cuatro mil millones de dólares los que ingresan de remesas la propuesta es muy simple tenemos que aplicar un programa de economía migrante para que parte de esos recursos se inviertan en cooperativas se inviertan en empresas impulsar autoempleo pero también podemos repatriar el conocimiento de nuestros migrantes que han aprendido cosas muy interesantes técnicas oficios en Estados Unidos que se pueden aplicar aquí en Michoacán y capacitar para el trabajo muy bien muchas gracias alguien más quiere su réplica o seguimos pues seguimos porque es tiempo entonces de escuchar la propuesta en relación al tema de participación ciudadana del candidato Alberto Abraham Sánchez Martínez adelante muchas gracias hoy me gustaría hablar del tema migrante para hablar del tema migrante y entenderlo necesariamente tuviste que haber sido migrante yo fui migrante en dos ocasiones la primera carente de oportunidades en el estado en el que yo vivía tuve que irme a Estados Unidos a Kansas City y allá trabajé haciendo roofing haciendo shit rock yo entiendo las causas de los migrantes y por qué tuvimos que irnos hacia allá después como empresario tuve que emigrar por segunda ocasión increíblemente pero ahora tuve que emigrar por un tema de inseguridad en este inter me di cuenta que la carencia la opacidad la falta de respeto hacia su pueblo del gobierno hace que nosotros tengamos que emigrar cuando hablemos de migrante hablemos con respeto de ellos porque yo fui parte de esa de ese grupo de esa sociedad migrante yo los entiendo perfectamente en el gobierno de Abraham Sánchez tengo claramente cómo los voy a ayudar a las familias de aquí y cómo van a retornar ellos hace cuatro días firmé con la coalición migrante de Michoacán un compromiso para ayudar a nuestros hermanos michoacanos que se encuentran en Estados Unidos un abrazo para ellos muy bien muy bien candidato en este sentido me interesa el tema del medio ambiente y explotación de las minas hay regiones mineras importantes en Michoacán en Trapujagua por ejemplo en Citzio en Tuzantla en Huetamo Aquila por mencionar algunas usted se autodefine como un empresario minero así lo hemos escuchado mi pregunta específica es si actualmente está explotando alguna mina en el estado y si tiene alguna concesión vigente actualmente ya no tengo ninguna concesión en este momento porque víctima de la inseguridad tuve que salirme de mi país aparte aún tenemos un tema de delincuencia que está presente no hemos podido rescatar nuestros yacimientos mineros por eso mismo levanté la mano por eso digo Abraham Sánchez necesita gobernar porque necesita retornarle la paz a Michoacán y necesita reactivar la economía de Michoacán y el tema minero nosotros michoacanos ricos en recursos naturales por supuesto que la minería será mi prioridad pero para trabajar el tema de la minería debemos entender algo muy importante el encadenamiento el ser respetuosos con el tema ambiental no puede ser de otra forma debe de ser así no vamos a poder echar a andar un yacimiento minero sino primero obtenemos todos los permisos ambientales para que sea de una manera responsable y Abraham Sánchez hará valer las leyes para que esto suceda muy bien gracias gracias nada más mencionarles que estamos finalizando el segundo bloque y todavía tienen una réplica tanto Carlos Herrera como Alfredo Ramírez Bedoya y Juan Antonio Maguiar de la Mora si no lo utiliza en este momento se pierden para el segundo para el tercer bloque ¿ninguno? ninguno bueno pues ya levantaron la mano ¿el candidato? ¿Alfredo Ramírez? empezó creo que lo levantó primero Juan Antonio Maguiar de la Mora adelante por favor un par de caballeros aquí ¿verdad? adelante 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 candidato solamente establecer en el tema migratorio no estoy muy convencido de lo que señala Alfredo de la repatriación y de hacer eso no se puede solucionar si no garantizamos empleo y para garantizar empleo lo que tenemos que dar es certeza jurídica para poder atraer a los inversionistas con el presupuesto que tiene el gobierno del estado que además es deficitario no podemos hacer ninguno de los proyectos que los candidatos están señalando simplemente hay que hablar con la verdad y decir que necesitamos inversión muy bien gracias candidato ahora corresponde Alfredo Ramírez Bedoya adelante por supuesto que necesitamos inversión pero también nuestros migrantes tienen un gran conocimiento en Estados Unidos de algunas cuestiones que aquí ni siquiera conocemos porque ellos trabajan en el campo trabajan en la construcción y esas técnicas pueden generar nuevos empleos y decirlo con mucha claridad si nosotros damos cause a que parte de esas remesas se reinviertan en proyectos productivos estoy seguro porque los michoacanos y michoacanas son muy trabajadores que lo podemos lograr por eso confío en los migrantes muchas gracias gracias candidato si nadie más tiene el uso de la réplica vamos a continuar con este debate y bueno pues dentro del tercer bloque el favorito de Dani suéltamelo suéltamelo no se me enojen por favor transparencia y rendición de cuentas para explicar bien a bien este tema hay un video explicativo del formato precisamente para este bloque que es transparencia y rendición de cuentas que le presentamos a continuación la moderadora o el moderador harán una pregunta distinta a las tres primeras candidaturas mismas que se repetirán con la y los candidatos restantes de cada ronda de participación tendrán hasta un minuto y medio para responder la pregunta inicial y hasta un minuto para las preguntas de seguimiento de la moderación adicionalmente los participantes tendrán derecho a dos intervenciones adicionales de hasta 30 segundos cada una y podrán utilizarlas durante el transcurso del bloque muy bien ahí está el video explicativo y bueno aquí tenemos ya esta urna donde vamos a hacer la pregunta en primera instancia al candidato Alfredo Ramírez Bedoya y vamos a leerla y a decirle que es la siguiente ¿qué estrategia pretende implementar para subsanar o reducir la deuda pública de los anteriores gobiernos estatales? ¿usted contrataría nueva deuda pública? tiene hasta un minuto con 30 segundos candidato Ramírez Bedoya por supuesto que nosotros estamos en contra de la deuda pública les voy a poner el ejemplo más reciente el gobernador Silvano Orioles Conejo impulsó una deuda nueva de 4 mil millones de pesos siendo secretario de gobierno aquí Carlos Herrera candidato de Silvano se aprobó la deuda con el voto en contra de un servidor más aún yo me fui a la suprema corte de justicia de la nación para echar abajo la deuda aquí tiene que ver primero con austeridad pero lo más importante tenemos que ver en qué se gastó esa deuda por eso vamos con el apoyo de la unidad de inteligencia financiera a auditar los fondos y el manejo financiero de Silvano Orioles Conejo y de su candidato porque tiene que esclarecerse y observarse en qué gastaron el recurso más aún hay ahorita en la auditoría superior de la federación Michoacán es el estado más auditado y más señalado por irregularidades pero más aún en 2015 los senadores del PRI que ahora son aliados PAN PRI y PRD señalaron a Silvano Orioles y a su candidato de corrupción por una red donde inflaban cuatro veces el costo de obras públicas con tráfico de influencias con conflicto de intereses desvío de recursos así no se puede y la deuda ¿quién termina pagando la deuda del gobierno? el pueblo de Michoacán por eso no más deuda para Michoacán en mi gobierno no contrataremos deuda trabajaremos con honestidad gracias candidato Ramírez Bedoya la pregunta es la siguiente respecto al tema que usted ha abordado bueno pues es legislador bueno ha estado en la legislatura y la pregunta es ¿por qué esperar para atender ese tipo de temas hasta en dado caso de ganar la gubernatura y no hacerlo desde la legislatura o si lo ha hecho platíquenos ¿qué es lo que se ha implementado? muy claro muy claro por supuesto y lo digo votamos en contra de la deuda y más aún fuimos a la suprema corte de justicia de la nación para echar abajo esa deuda que desde mi punto de vista sigue siendo ilegal pero bueno hay otros temas que también tenemos que ver y es el tema de la deuda pública hicimos todo lo necesario pero para el tema de transparencia que es el tema que estamos viendo propuse y le pido a los legisladores actuales que la prueben porque es una buena ley la ley de gobierno digital que todos los trámites todos los pagos se puedan hacer vía internet y hay posibilidades de que se puedan hacer de esa manera y con eso se rinden cuentas es transparente se frena la corrupción desde mi perspectiva hay que usar los elementos de la tecnología para facilitarle a los ciudadanos la tramitología y también amarrarle las manos a los corruptos para que no puedan meterle la mano al dinero público toda la información pública debe estar al acceso gracias le recordamos que es nuevo tema nuevo bloque transparencia y rendición de cuentas todos tienen las dos réplicas por si desean utilizarla en cualquier momento el candidato Cristóbal Arias Solís ha levantado la mano adelante candidato a mi me parece penoso que en la intervención de Ramírez representante de Leonel Godoy que es el candidato de facto por fuerza por México pues hable de transparencia de rendición de cuentas yo tengo los datos actualizados de los informes financieros él no reñeó informe financiero y no sé por qué está aquí él no debe ser candidato a gobernador porque infringió la norma y aparte en este lapso de campaña no ha rendido está en ceros no ha rendido informe parece una hipocresía gracias al candidato alguien más quiere hacer uso de candidato Carlos Herrera adelante si aclarar Alfredo fue un diputado gris da datos de apoyos pero ni una de sus iniciativas entró en operación el candidato de Leonel Godoy miente quiere asimilarse al presidente de la república copiándole pero el presidente de la república Alfredo te queda muy grande no tiene su congruencia no tiene su simpatía tú eres el candidato de Godoy alguien más por alusiones Ramírez Bedoya tiene hasta dos réplicas si no continuamos con el debate continuamos por lo pronto a don ciudadanos o trabajó para su bolsillo y su familia seré el primero en firmar este pacto gracias candidato Abraham Sánchez ha levantado la mano adelante con su réplica al candidato Hipólito gracias por la invitación cuenta conmigo con todo gusto firmo ese pacto gracias muy bien alguien más seguimos entonces adelante candidata Mercedes yo también me sumo están sumando más quien más apunta iba aprovechando seguimos con los temas entonces bueno voy a tomar de la urna una pregunta y va para el candidato Cristóbal Arias Solís dice una vez ganada la elección por usted presentará las denuncias correspondientes en caso de encontrarse desfalcos y deudas de la actual administración estatal y en los municipios la actual administración estatal y en los municipios no nada más de esta administración que termina y que esperemos que hasta ahí llegue no más de lo mismo no más PRIAN ERD hasta aprobado y demostrado su fracaso y lo que el pueblo de Michoacán es que no peor de lo mismo del primer PRD la decena trágica los 10 años de corrupción de impunidad de inseguridad de violencia criminal hay cuentas pendientes y mi gobierno tendrá que investigar formar comisiones de la verdad y proceder y emprender las acciones legales que correspondan en materia penal para que le devuelvan parafraseando a López Obrador al pueblo lo robado al pueblo de Michoacán lo robado desde Batel hasta el día de hoy porque el pueblo ya no quiere corrupción y quiere castigo quiere impunidad porque ese es el flagelo que azota al pueblo de Michoacán de la desconfianza que tiene a los partidos al gobierno a los políticos a los candidatos por ello insisto la corrupción tiene que combatirse firme enérgicamente mi pregunta candidato para tener un gobierno transparente definitivamente se requieren de candidatos transparentes espero que no les incomoden las preguntas yo no conozco no sé si la gente que nos observa en la televisión en redes sociales conozcan a un político pobre en Michoacán porque yo no conozco a ninguno solo todos se despachan con la cuchara pozolera con la cuchara grande usted ha dicho candidato que es de clase mediero así lo declaró hace poco ni rico ni pobre eso es completamente cierto le preguntó a usted y la otra comentó que haría pública para todos los michoacanos que lo dirían en acto público su declaración patrimonial es correcto estoy totalmente de acuerdo en que ante ustedes ante notarios públicos ante organizaciones no gubernamentales y profesionales mostrar copias certificadas de mis bienes inmuebles para que se verifique desde la fecha en que los adquirí como los adquirí en cuanto en cuanto donde vivo e incluso dispuesto a que haya comisiones que vayan tomen videos fotografías quienes quieran para que vean donde vivo cual es mi estilo de vida facturas de los automóviles que tengo si son de lujo si no son de lujo cuanto me costaron yo estoy dispuesto a someterme al escrutinio público del pueblo de michoacán y de organismos especializados para que me revisen mi situación patrimonial mi declaración fiscal si que no tengo conflicto de intereses yo me asumo mi bandera a través de este movimiento en el que participo en fuerza por méxico es la honestidad soy un candidato de la honestidad de manos limpias en contra de las manos muy bien su tiempo se ha terminado candidato bien alguien quiere hacer uso de la réplica respecto a este tema que ha abordado el candidato Cristóbal Arias no continuamos con este debate el segundo y último debate que organiza el instituto electoral de michoacán vamos a continuar tenemos otra pregunta verdad ahora corresponde a don hipólito mora que precisamente conteste las preguntas que han enviado también la ciudadanía cuál es su estrategia principal cuál es su estrategia principal para erradicar la corrupción de los funcionarios públicos del gobierno michoacano adelante tiene hasta un minuto con treinta sí primero que nada tenemos que transparentar todo lo que estamos haciendo los gobiernos que no hacen público su trabajo es porque están ocultando las tranzas que han hecho por mucho tiempo los millones que se han robado qué vamos a hacer para acabar con esto tenemos que estar exigiendo como ya dije que se nos esté auditando a cada rato para transparentar todo lo que estamos haciendo y no dejar que sigan haciendo más tranzas que tenemos que castigar a los funcionarios que están dentro del gobierno que han robado tenemos que echarlos para afuera tenemos también que recordar que los policías tienen unos sueldos muy muy bajos y que debido a eso también a veces unos son obligados a hacer cosas indebidas vamos a sacar adelante a este estado pero lo vamos a sacar terminando con la corrupción que es el principal problema que tenemos en Michoacán pero que desafortunadamente nadie quiere mostrar lo que está haciendo dentro del gobierno ¿por qué? porque nos daríamos cuenta de la cantidad de dinero que se roban gracias candidato Hipólito Mora la pregunta bueno dentro de todo este contexto tiene que ver ¿cómo integraría entonces Hipólito Mora Chávez a su gabinete? me refiero usted puede responder por usted pero no sé si usted llega a ser gobernador y elija su gabinete si metería la mano al fuego por su gabinete quien esté en la Secretaría de Finanzas quien esté en Seguridad Pública quien esté hablando pues de transparencia hablando también de rendición de cuentas los michoacanos esperamos un gabinete pues de una liga europea teniendo analogía con temas futbolísticos no válgame la expresión ¿cómo elegiría a gabinete y estaría usted dispuesto a dar a conocer el posible gabinete? si quiero hacerles saber a los michoacanos que en mi gabinete no van a ver a alguien que ya ha estado en cargos públicos y que sabemos que nunca ha hecho algo por los demás en mi gabinete van a estar solamente va a estar compuesto solamente por ciudadanos honestos en su mayoría profesionistas con la capacidad para hacer lo que les corresponda tienen que trabajar para los michoacanos estoy seguro lo hemos visto por toda la vida que a veces nos equivocamos al elegir algunos empleados en el gobierno que nos hemos equivocado con personas que creemos honestas pero en cuanto nos demos cuenta vamos a echarlos para afuera y traer otro ciudadano que realmente sea honesto y que trabaje para los michoacanos gracias don Hipólito continuamos ¿alguien más quiere hacer uso de la réplica en este momento? ¿no? muy bien pues seguimos se repite en la ronda de preguntas en este momento estaba para el candidato Juan Antonio Magaña de la Mora ¿qué estrategia candidato pretende implementar para subsanar o reducir la deuda pública de los anteriores gobiernos estatales? ¿usted contrataría una nueva deuda pública? definitivamente no contrataríamos una nueva deuda me parece que el estado sí tiene un grave problema con una deuda de poco más de 40 mil millones de pesos y tenemos que escoger en Michoacán entre empezar a pagar totalmente esa deuda a costa de no hacer inversión en obra pública o dejar de pagar y llevar a cabo algunas actividades de obra pública aquí la solución es que a través de hacer un llamado a la inversión al estado pero ¿cómo la vamos a hacer? tenemos que garantizar como ya lo señalé primero la seguridad si nosotros solucionamos el tema de la seguridad van a venir los inversionistas Michoacán es un gran estado donde se pueden llevar a cabo grandes inversiones si no tenemos el apoyo de los inversionistas para que vengan a Michoacán difícilmente del presupuesto que tiene el estado asignado vamos a salir de este problema con otra situación que debes de saber michoacán y michoacano al inicio de este año con el presupuesto aprobado por el congreso del estado ya tenemos un déficit de casi 7 mil millones de pesos cuando ni siquiera llegamos al primer tercio o hemos pasado al primer tercio de este año y ya tenemos un gran déficit por lo tanto tenemos que atacar de raíz este problema y empezar a hacer ahorros dentro del propio gobierno con gastos que resultan innecesarios pero si tenemos que hacer un llamado para la inversión en el gobierno del estado muy bien y mi pregunta sería candidato la imagen de los políticos está muy desvirtuada está muy desgastada no de hoy ya de tiempo atrás porque históricamente han usado el poder para beneficio propio y de su grupito cercano cometiendo un día y así un día también actos de corrupción que se debe de hacer candidato para recuperar el respeto que hoy no tienen los políticos la gente no lo respeta la política es un gran arte y es una importante actividad lamentablemente hombres y mujeres que han estado en gobiernos pasados han desnaturalizado han desvirtuado esta actividad de la política lo que tenemos que hacer es lo que hoy yo estoy proponiendo llegar ciudadanos llegar al gobierno a ser gobernador alguien como yo que jamás he participado en ningún partido político que jamás he sido electo en ningún proceso electoral y que el proyecto que construí fue a base de las propuestas de las ciudadanas y de los ciudadanos con lo cual las michoacanas y michoacanos encuentran legitimado en ese proyecto sus grandes demandas eso es lo que tenemos que hacer ciudadanizar el proyecto político y ciudadanizar el gobierno para que vengan nuevas hombres y mujeres a tener actuación en este gobierno y ser corresponsables de las nuevas líneas gracias candidato alguien quiere hacer uso de su derecho de réplica o participación aún tienen algunos de ustedes prácticamente todos el candidato Cristóbal Arias adelante pienso que lo primero es el para que haya transparencia para que haya rendición de cuentas para que haya buen manejo de los recursos del pueblo de michoacán pues tiene que combatirse la corrupción tiene que combatirse la impunidad y tiene que empezarse pues por aquí están los responsables que los conozca del grave endeudamiento no está la cifra completa pero son más de 30 mil millones de pesos empezó con Batel el dueño de Morena en michoacán Godoy y sigue hasta la fecha gracias al candidato por su réplica alguien más Mercedes Calderón tiene la palabra yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser congruentes y no podemos hablar de transparencia cuando presentamos los presupuestos al congreso el 24 de diciembre a las 12 58 y no sabemos en qué se van a destinar los recursos no hay una participación ciudadana ni un conocimiento de los ciudadanos en qué se invierten nuestros recursos y eso eso no es transparencia gracias a la candidata alguien más a ver le faltan todavía candidato le falta una o la pidió usted Juan Antonio adelante también en el tema de corrupción es importante diseñar una nueva estructura legislativa que permita limitar la discrecionalidad de los funcionarios eso por una parte por otra parte también es importante llevar a cabo decisiones colegiadas en algunas determinaciones que tienen que ver con las grandes políticas que tiene que adoptar el gobierno sobre todo en economía cuando intervienen dos o más personas se elimina cualquier posibilidad de corrupción por ello es necesario este caso muy bien bien como estamos en el bloque final solamente tenemos el bolito mora déjeme checar por aquí efectivamente adelante voy a ser el primero que firmo el pacto por la transparencia y rendición de cuentas invito a quien se atreva a hacerlo a que lo haga por favor ahí tenemos lo que comenta don hipólito algo más que tiene 10 segundos bueno ya está aquí está ya está firmado ya está ya está mi firma quien más lo quiere firmar se lo puedo pasar bueno bien dice que lo va a firmar yo creo que sí primero este vamos a dejarlo al final para la firma ya han dicho que sí no han dicho que sí ya se terminó su tiempo de la réplica entonces vamos a seguir por respeto a todos los candidatos cuando finalicemos con todo gusto pasamos el documento que ha mostrado ni politomor por supuesto bien vamos a continuar seguimos porque corresponde la pregunta a la candidata Mercedes Calderón ya ven que se repiten estas preguntas y corresponde la siguiente candidata una vez ganada la elección por parte de usted presentará las denuncias correspondientes en caso de encontrarse desfalcos y deudas a la actual administración estatal y a los municipios es una obligación por ley por supuesto que tenemos que denunciar cuando ha habido enriquecimiento ilícito de funcionarios que han lucrado con el recurso de los michoacanos yo creo que no podemos permitir que los michoacanos tengan gobiernos que no vean por el beneficio de sus ciudadanos debemos de tener una auditoría superior que sea independiente que no que no le deban el puesto a los gobiernos que están gobernando que sea independiente que si se puede y si se quiere sea de ciudadanos para que ellos sean los que determinen si hay algún desvío o desfalco de recursos y debemos tener rendición de cuentas eso significa respeto a los ciudadanos que no le metan la mano a los bolsillos de los ciudadanos y que cuidemos el recurso como lo hacemos los ciudadanos con eficacia con austeridad que realmente enfoquemos el recurso para generar desarrollo para generar equilibrios entre los que no tienen la oportunidad de salir adelante y los que generen el empleo darles las condiciones para que michoacán tenga oportunidad de crecimiento y oportunidad de obras que nos generen seguridad yo creo que un problema que hemos tenido es la falta de voluntad de hacer las cosas bien y eso es lo que yo represento un gobierno ciudadano con convicción pero sobre todo con la voluntad que las cosas sucedan gracias candidata la pregunta en este sentido bueno pues dice que el buen juez por su casa empieza la pregunta es la siguiente usted pondría el ejemplo si usted llega a ser gobernadora con su gabinete darían a conocer su patrimonio darían a conocer la nómina su salario abiertamente que los ciudadanos en todo michoacán podamos accesar a un portal de internet quizá y que conozcamos como en caja de cristal en que se ha gastado cada peso cada centavo pero también los salarios de ustedes ese es un principio de honestidad y de transparencia yo creo que para empezar mi gabinete estará formado por ciudadanos que tengan la experticia y el conocimiento en el tema pero que también tengan calidad moral para poder representar a los michoacanos en este recorrido he convocado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en diferentes temas para poder conformar a los mejores hombres y a las mejores michoacán a los mejores hombres y mejores mujeres michoacanos para que participen en la reconstrucción de michoacán y el construir el michoacán que todos queremos yo creo que michoacán ya no podemos permitir la inexpertiz y la improvisación en las políticas y en los gobiernos hoy tenemos que tener políticas públicas que respondan a las necesidades a las expectativas y a los requerimientos de las y los michoacanos gracias candidata tiene dos réplicas una fue Ramírez Bedoya una Juan Antonio Maguire de la Mora Mercedes Calderón Abraham Sánchez y Carlos Herrera solamente para su conocimiento candidato Cristóbal se le acabaron sus réplicas sí que solicitó una entonces si nadie le quiere en este momento seguimos con con los temas en este momento hacemos la pregunta se repite la ronda es para el candidato Abraham Sánchez y es la siguiente candidato cuál es su estrategia principal para erradicar la corrupción de los funcionarios públicos del gobierno de michoacán lo primero es rendición de cuentas y como bien dicen ustedes y la pregunta que hacen que al final del día es una una propuesta creo que la gente que va a integrar mi gabinete tiene que ser transparentada tiene que ser transparente haremos además una convocatoria para que los michoacanos y michoacanos que realmente están interesados en participar en gobernar michoacán puedan aplicar podamos revisarlos podamos analizarlos y simplemente concretar o contratar a los mejores ellos tendrán que dar cuenta de todo de cómo construyeron de cómo obtuvieron sus bienes y lo mismo haré yo como gobernador la transparencia ante todo fíjate que yo he diseñado ya lo estamos desarrollando estamos por terminarlo una aplicación y es un programa que nosotros le llamaremos QR transparente con esta aplicación nueva tú vas a poder ver en una obra quién se encargó de la obra cuándo fue licitada cuál fue el monto cuándo se inició cuándo se finaliza y quiénes eran los socios principales igual el QR lo vas a poder utilizar en todo momento que tú quieras transparentar obras vehículos funcionarios policías esa es una aplicación que se la daremos al pueblo de michoacán para que ellos puedan tener información clara de quienes están al frente del gobierno y haciendo un ejercicio de transparencia si me lo permite candidato pues quiero que hablemos de usted porque es el más nuevo aquí el más nuevo en michoacán usted es originario de la ciudad de méxico tiene 14 años viviendo en morelia pero cuando leo su currículum digo wow pues es un hombre de negocios pero no de cualquier negocio es empresario minero con relaciones comerciales y laborales en los emiratos árabes unidos en brasil en la india estados unidos exporta productos mineros agropecuarios y yo le quiero preguntar qué está haciendo aquí buena onda contigo con todas estas empresas esta proyección internacional que usted tiene no es como una pérdida de tiempo wow no yo creo que el gobernar michoacán jamás será una pérdida de tiempo el trabajar por los michoacanos el dar la vida por los michoacanos jamás será una pérdida de tiempo sabes por qué levanto la mano precisamente porque soy un empresario exitoso porque quiero compartir el éxito con el michoacano porque el gobernar yo estoy proponiendo que ahora el gobernar sea con una mente empresarial que ha tenido éxito el gobernar tiene que ser ahora de una manera corporativa nosotros los empresarios estamos acostumbrados a establecer procesos a que tengamos éxito en lo que nosotros producimos michoacán aparte de estar enamorado de mi estado y de que mis hijos son de aquí mi familia es de aquí mi madre es de aquí orgullosamente purépecha creo que estoy haciendo lo mejor en este momento es un gran reto y lo voy a llevar con todo honor le agradezco su respuesta candidato después de esta participación alguien desea hacer uso de su réplica candidato y cristóbal usted ya hizo uso de las dos ya se le acabó sí y bueno pues hay falta todavía la pregunta para carlos herrera teyo solamente preguntamos por el tema de las réplicas bueno pues corresponde la de acá vamos a continuar efectivamente carlos herrera la pregunta que tenemos para usted candidato es la siguiente que estrategia pretende implementar para subsanar o reducir la deuda pública de los anteriores gobiernos estatales usted contrataría una nueva deuda pública no de ninguna manera contrataría nueva deuda pública y estoy impresionado impactado por los números que dio aquí el candidato de deuda pública ¿dónde creen que se generó esa deuda? bueno ¿quién creen que estaba en economía planeando la deuda? sí el candidato de Godoy Alfredo Ramírez que dice que ha acompañado al presidente 20 años en la lucha no ha estado 20 años en la ubre del gobierno por eso no salen las cosas adelante se disfrazan de otra piel se disfrazan de otra cosa se cambian de color pensando que con eso los ciudadanos y las ciudadanas no nos vamos a dar cuenta Alfredo candidato de Leonel Godoy tienes un muy mal pasado quieres vender futuros no va a poder ser así representas a los que endeudaron a Michoacán ahí está claro ahí está tu participación en el diseño de la deuda que quién sabe en qué se gastó ahora empresarios como yo pues tenemos que llegar o tengo que llegar a ser gobernador para enseñarlos a arreglar el desastre financiero que hicieron porque no saben administrar porque no saben trabajar porque vamos si para pronto lo soltaran en la calle un día sin la nómina del gobierno que tienen por décadas se morirían de hambre de plan gracias candidato Carlos Herrera bueno tengo que hacer la pregunta antes de preguntar si hay alguna réplica por parte de los presentes usted candidato Carlos Herrera presume muchísimo de cuando fue candidato bueno alcalde de citácuaro en esa época usted ya ha respondido a los medios de comunicación tuvo algunos señalamientos le empezaron a sacar algunas notas informativas en Ciudad de México también aquí en el estado de Michoacán la pregunta es usted tiene la conciencia tranquila en ese sentido y número dos usted no tiene ninguna observación por parte de ninguna de la autoridad superior de la federación o superior de Michoacán respecto a su paso por citácuaro muchas gracias mira las dos ocasiones han sido precisamente en campaña me extraña que ahora no hayan sacado algo así fue una campaña de Morena en el dos mil dieciocho que inclusive resolvió la Procuraduría General de la República diciéndoles que eran una sarta de mentiras son las cosas a las que ya estamos acostumbrados ese lodito que avientan en campaña que solito sale el sol se seca y se cae no solo eso antes de la campaña del 15 yo solo llevo prácticamente cinco años y medio viviendo el gobierno no como los que llevan décadas mira prácticamente antes de empezar cada campaña les doy unos documentos que ya tienen a su disposición ¿cuál es mi situación? con la Fiscalía General de la República con la Auditoría Superior del Estado con la Superior de la Federación con Hacienda transparento como lo hice desde el 15 mis empresas mis sociedades cuánto gano cuánto tengo en el banco vamos hasta si tengo un reloj o un vehículo todo está ahí y lo pueden consultar en mis redes sociales bien, gracias Carlos Herrera levantó la mano Ramírez Bedoya tiene dos réplicas quiere hacer uso de una adelante candidato sí, gracias 20 años hemos caminado al lado de Andrés Manuel López Obrador y nos ha mostrado el camino de la honestidad de la honestidad valiente hay un refrán dime con quién andas y te diré quién eres yo ando y andaré con López Obrador pero Carlos Herrera Tello pues anda con Silvano Aureoles los unen sus negocios sus privilegios y también sus tratos obscuros nosotros estamos con las michoacanas y con los michoacanos gracias se le acabó el tiempo de su primera réplica alguien más quiere hacer uso de la réplica Mercedes Calderón candidata adelante adelante de verdad les creen yo creo que el gran problema que tenemos en Michoacán ha sido los derroches y la que ha sido todo el beneficio para el club de Toby debemos de generar la transparencia para que todos participemos con reglas claras ni moches ni derroches es el uso de su segunda réplica candidata candidato Juan Antonio Magaña de la Mora bueno yo solamente para dirigirme a los michoacanos y michoacanas y externarles mi sorpresa porque cada vez que oigo a los candidatos Alfredo Ramírez y Carlos Herrera mutuamente hacerse señalamientos pues me quedo yo sorprendido y decir si son estos los candidatos que queremos que gobierne en Michoacán seguiré yo conociendo de nuevos datos y seguiré sorprendiéndome por eso lo indicado es que llegue alguien que jamás haya estado en un proceso electoral ni haya pertenecido a ningún partido político como yo gracias candidato Alfredo Ramírez Bedoya levantó la mano me queda una réplica adelante como legislador Alfredo Ramírez Bedoya siempre fue transparente y abierto ahí está mi voto en contra de la deuda pública de Silvano que repito se gestionó siendo secretario de gobierno Carlos Herrera Tello más aún nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia a combatir esta deuda y todavía hay un amparo vigente en contra de ella por supuesto que hay vigentes todavía auditorías contra Carlos Herrera Tello en la Auditoría Superior de la Federación gracias candidato aún tienen un derecho a réplica tanto Abraham Sánchez como Carlos Herrera Tello y se termina este bloque quieren hacer uso Abraham Sánchez adelante adelante candidato Michoacanas y michoacanos estamos escuchando este debate y lamentablemente es pan con lo mismo Abraham Sánchez viene a transformar profundamente el estado de Michoacán Abraham Sánchez conoce de los problemas diseñó las soluciones tiene establecidas las soluciones y además tiene establecidas las inversiones para traer empleo a Michoacán muy pronto estaremos bajando recursos al pueblo de Michoacán quiere aprovechar su réplica el candidato Carlos Herrera le levantó la mano si si muchas gracias el candidato Leonel Godoy Alfredo Ramírez sigue negando la cruz de su parroquia ahí trabajaba en economía rapidito los michoacanos somos bien vivos y ahí lo pueden constatar eso estaba haciendo diseñando la deuda de Michoacán en los peores gobiernos la deuda más grande que por cierto alcanza fíjense nada más lo que endeudaron a Michoacán para vacunar hoy a todas las mujeres de Michoacán esa fue la deuda que nos regaló el candidato Godoy muy bien pues terminamos ya con este bloque y de hecho ya terminamos con este debate con este ejercicio democrático no sin antes pedirles un mensaje final a la y a los candidatos vamos a pedir el mensaje final del candidato Cristóbal Arias Solis adelante muchas gracias saludo nuevamente al pueblo de Michoacán y le pido su confianza a este movimiento de unidad de conciliación y de esperanza por el rescate de Michoacán para su bienestar su progreso y su desarrollo a través del partido rosa fuerza por México vamos con propuestas serias responsables con un proyecto que incluye el que con la participación ciudadana podamos enfrentar el problema número uno de la inseguridad y de la violencia criminal heredada por los malos gobiernos de todos los signos partidistas que han estado aquí en Michoacán habremos de ser un gobierno promotor para impulsar el desarrollo económico crear las condiciones de seguridad y certidumbre para que haya atracción de inversión de los propios michoacanos de los capitales nacionales e ir al encuentro de la inversión extranjera directa y de atracción de fondos de inversión para generar el que tengamos empleo y el desarrollo del potencial que tiene Michoacán vamos por un medio ambiente sustentable sostenible cerremos el paso a más de lo mismo más de lo mismo es PRI PAN PRD más de lo mismo es el grupo que se ha apoderado infiltrado de Morena en el estado no más presas Odebrecht miren no más corrupción vamos a castigar la corrupción aquí están no más de lo mismo actual esto es más de lo mismo en Michoacán no más de lo mismo no más de lo mismo de Morena es Leonel Godoy es Batel es su representante vamos por un cambio y una transformación la disyuntiva es o más de lo mismo PRIAN PRD o peor de lo mismo con quien está Morena o Fuerza por México muy bien gracias candidato y escucharemos ahora el mensaje final del candidato Hipólito Mora Chávez adelante Michoacanos les hemos demostrado con hechos quienes somos hicimos un trabajo un grupo de mujeres y hombres pobres que le correspondía al gobierno nos dejaron solos sin ningún pago sin nada a cambio no deben ustedes confiar más en personas que han estado en cargos públicos ya que los han utilizado solamente para enriquecerse los vuelvo a retar para que firmen este pacto a ver cuántos se van a atrever no importa que lo lean primero nosotros Hipólito Mora el PES vamos a poner en alto a Michoacán vamos a generar empleos vamos a luchar por ustedes los indígenas que nadie les pone cuidado por los comerciantes que he entrado a varios mercados y están en pobreza me lo están diciendo a cada rato que entro he estado con empresarios que se han tenido que salir del estado por tanta violencia que hay aquí pero desafortunadamente ninguno de los niveles de gobierno se atreve a encarar al crimen organizado que es el responsable de causar daño a todos los demás sectores los invito a que no confíen más en personas que han estado dentro del gobierno no se crean de los discursos bonitos que nos avientan cada año pero cuando ocupan los cargos públicos se olvidan de todos los michoacanos y no volvemos a saber más de ellos solamente los vemos en las redes sociales y sabemos que viven en mansiones que compran casas en otros países que tienen varias propiedades aquí en en México y nosotros los michoacanos en extrema pobreza voten por Hipólito Mora voten por el PES voten por el verdadero cambio quiero ser ejemplo dentro de la política y hacer un buen gobierno gracias candidato y es tiempo de escuchar en este momento el mensaje final del candidato Juan Antonio Magaña de la Mora tiene dos minutos adelante muchas gracias michoacanas y michoacanos soy Juan Antonio Magaña de la Mora un abogado que ha querido participar en este proceso electoral sin haber pertenecido anteriormente a ningún partido político ni tampoco haber estado en un proceso electoral como en el que hoy nos encontramos mi participación es para cambiar el rumbo de michoacán en estas elecciones no solamente estás decidiendo el cambio de gobernador y presidentes municipales y diputados eres tú corresponsable del rumbo que vaya a tomar michoacán me quiero dirigir a todos mis amigos panistas y priistas que no han aceptado tener un candidato del prd impuesto lejos de encontrar usted de la representación ni tampoco a quienes militan o son simpatizantes de morena y el pt que tampoco han encontrado en su candidato hoy emergente a quien los abandere con legitimidad el partido verde ecologista de méxico en michoacán que hoy me ha dado la oportunidad de participar en este proceso les invita a que se sumen a este proyecto ciudadano que se ha construido con ciudadanos aquí no hay más que de dos sopas o ustedes el día 6 de junio eligen más de lo mismo es decir aquellos que ya han participado en otros procesos electorales o eligen un cambio yo quiero ver en este proceso electoral que es lo que verdaderamente deciden las michoacanas y michoacanos quizá yo esté equivocado y quieran seguir en más de lo mismo las mismas políticas estatales públicas las mismas políticas federales pero en ti está decidir el cambio si quieres un respeto al estado de derecho a las instituciones y a la ley vota por juan antonio magaña de la mora muchas gracias gracias candidato gracias candidato continuamos tiene para su mensaje final mercedes calderón garcía la candidata hasta dos minutos en este instante adelante michoacana y michoacán sé que estás cansado de toda la bola de mentiras que has visto y que ha tocado vivir que la única opción ciudadana que representa las causas para reivindicar y valorar a las mujeres a los jóvenes a las comunidades originarias a la comunidad lgtb a los a la naturaleza es esta opción ciudadana que te abre las puertas a participar a construir juntos un michoacán que anhelamos que queremos y que necesitamos que son la única candidata que se ha preparado en las mejores universidades acreditadas y certificadas no nada más aquí en méxico sino a nivel internacional que he gobernado con transparencia y con resultados y que he participado en organismos internacionales que han generado un referente en el desarrollo en la educación y en la seguridad alimentaria por eso hoy te pido esta confianza para que podamos juntos construir el gobierno transparente el gobierno con rendición el gobierno con capacidad pero sobre todo el gobierno con voluntad de que las cosas sucedan michoacán ya no aguanta más michoacán necesita reivindicar a los michoacanos para mostrarle al mundo y a nosotros mismos la grandeza que somos somos gente trabajadora gente honesta una construcción de un gobierno ciudadano que respete que reivindique las causas de los ciudadanos que escuche y que no sea ajeno al dolor que hoy vivimos por la incapacidad de generar propuestas gracias a la candidata corresponde el turno al candidato Abraham Sánchez tiene hasta dos minutos para su mensaje final hermanos michoacanos hoy concluye este ejercicio hoy ustedes han escuchado a cada uno de los candidatos con sus propuestas y sé estoy seguro que van a tomar la mejor decisión en Abraham Sánchez encuentran un hombre honesto limpio que viene a gobernar de una manera clara y transparente ya basta que en Michoacán estemos viviendo tantos agravios ya basta que en Michoacán estemos sufriendo de violencia y sé cómo lo voy a solucionar vamos a implementar toda una estrategia y en mis primeras 100 días de gobierno daré resultados contundentes en el tema de la seguridad le voy a devolver la paz a Michoacán ya basta de que Michoacán esté enfermo por la falta de capacidad de los tres órdenes de gobierno de haber hecho decisiones inteligentes para la prevención Abraham Sánchez trabajará fuertemente en el tema de la salud le vamos a dar salud digna a nuestros enfermos llevaremos salud a las regiones más apartadas de Michoacán Michoacán no nada más es un tema de votos Michoacán son los ciudadanos que ahora sufren para Abraham primero los niños primero las mujeres primero los adultos mayores primero la comunidad primero los pueblos originarios para Abraham primero es Michoacán estoy orgulloso de vivir en este estado de ser parte de este estado y nosotros los michoacanos vamos a llegar a una vida mejor y con Abraham Sánchez este 6 de junio lo vamos a lograr muchas gracias gracias candidato toca el turno candidato Carlos Herrera para su mensaje final tiene hasta dos minutos muchas gracias primero quiero agradecer a toda la gente de las y los michoacanos que a lo largo y ancho del estado en todos mis recorridos me tienden la mano me dan un abrazo me dan palabras de aliento consejos orientaciones todo ese cariño que tiene el pueblo michoacano les digo que seguiré recorriendo todo el estado de Michoacán escuchándolos y proponiéndonos después decirles que estamos ante una gran decisión muy pronto y solamente hay de dos sopas por un lado la que encabeza Godoy a través de su candidato Alfredo Ramírez en este grupo que dice que va a hacer cosas en el futuro pero que le debe muchísimo al pasado y hay un montón de evidencias y representan todo lo que endeudó a Michoacán lo que puso violento a Michoacán lo que agredió a los profesores y a los niños en Michoacán eso representa este grupo de políticos tradicionales y rancios que llevan décadas jalándole a la ubre del presupuesto por el otro lado el equipo por Michoacán encabezados por su servidor Carlos Herrera un ser humano que sabe chambear que sabe meter las manos que sabe ganársela desde chiquillo como comerciante como empresario que sabe construir equipos que sabe unir precisamente al no militar en un partido logré construir un gran equipo por Michoacán que hoy pongo a su servicio así es que paisanos y paisanas hagamos un equipo que lleve al gobierno a un gobierno que le sirva a la gente a un gobierno que le sea útil a la gente que le aligere la carga a ellos y a todas nuestras familias así es que vota Carlos Herrera este próximo 6 de junio muchísimas gracias gracias al candidato Carlos Herrera finalizamos en cuanto a los mensajes que se refiere con el candidato Alfredo Ramírez Bedoya tiene hasta dos minutos adelante Alfredo Ramírez Bedoya es un joven profesionista y político joven el momento de la transformación en Michoacán ha llegado y este va a ser junto en coordinación con el presidente López Obrador debemos seguir consolidando los programas sociales por ejemplo el de discapacitados que va a ser ahora de los 30 años en adelante a cargo del gobierno del estado de Michoacán también el sembrando vida por supuesto y apoyo a los adultos mayores necesitamos defender la esperanza de los embates de quienes quieren que siga la corrupción y que todo siga igual y que se mantengan los privilegios el 6 de junio tenemos que hacer valer el compromiso del pueblo de Michoacán para construir un gobierno honesto honestidad valiente eso es lo que representamos apegándonos a los principios obradoristas muy simples no mentir no robar y no traicionar al pueblo porque juntos tenemos que construir grandes proyectos de desarrollo para el estado y les pongo dos ejemplos nada más traer a Morelia le vamos a tomar la palabra al presidente López Obrador las oficinas nacionales del seguro social para generar empleos directos así como la autopista de la agroexportación Duroapan Los Reyes Zamora La Piedad Michoacán debe dejar atrás los malos gobiernos la corrupción y sobre todo quien ha dañado tanto en estos últimos años a las michoacanas los michoacanos tenemos en las venas sangre de luchadores de gente progresista y liberal Hidalgo y Morelos eso es lo que representamos no puede Michoacán ser aislado por eso tenemos que sumarnos a la cuarta transformación Michoacán y los michoacanos las michoacanas si así lo deciden Alfredo Ramírez Bedoya será su gobernador y para ello les pido el voto masivo por Morena PT este 6 de junio juntos juntas y juntos somos la esperanza de Michoacán muchas gracias de esta manera llegamos al final de este ejercicio democrático queremos agradecer a la y los candidatos primero por ser receptivos todos segundo por su interés tercero por su participación y sus propuestas que han compartido con todos los michoacanos muchas gracias así es al final de este ejercicio democrático y habrá quien tome la palabra don Hipólito Mora porque tenemos que finalizar hemos llegado precisamente al final del segundo debate a la gubernatura del estado de Michoacán organizado por el instituto electoral de Michoacán quien agradece al sistema michoacano de radio y televisión al centro de convenciones y de exposiciones de Morelia y sobre todo a las y los michoacanos por habernos acompañado confiamos que este ejercicio democrático nos sirva para todos nosotros tomar una decisión y que el próximo 6 de junio emitamos un voto informado razonado y recuerden que todas y todos tenemos algo que decir este 6 de junio tu voz es tu voto gracias bien pues hemos cumplido también con esta misión de TV Monarca de llevar esta educación cívica electoral a todos sus hogares o donde se encuentren donde nos estén dándose indiquimiento a nuestros paisanos en Estados Unidos que deben estar también bien informados estamos cumpliendo con esa misión agradecemos al sistema michoacano de radio y televisión el que nos haya compartido esta transmisión de este importante evento cívico electoral usted tiene la última palabra pero esa última palabra debe de ejercerla con un voto informado tenemos que informarnos saber de que están hechos estos candidatos que aspiran a gobernarnos Michoacán y esto solo se dará manteniendonos informados aquí en TV Monarca le seguiremos dando información de todo lo que acontece en torno a esta decisión histórica que debemos de tomar el próximo 6 de junio que es nuestro voto razonado voto en secreto y bien informado principalmente en unos momentos más estaremos repitiendo este debate para las personas que no alcanzaron a verlo por motivos de trabajo o de cualquier otra actividad en unos minutos más lo repetiremos hemos cumplido con ustedes y tenemos en nuestras redes sociales en Facebook TV Monarca y Facebook Tajimaroa la oportunidad de que nos den su opinión sobre quién ganó el debate y si pueden darnos algún comentario por qué se los vamos a agradecer Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa está ahí para que usted nos dé su opinión y que también los candidatos se den una idea cómo y de qué manera llegó su mensaje a el pueblo de Michoacán buenas noches allá en los controles de los técnicos está Clara Soto quien nos apoyó en esta retransmisión de el segundo debate de los candidatos a la gubernatura por Michoacán se estima que haya un tercero a finales de mes estaremos pendientes para llevárselos a ustedes buenas noches chau